Amigos, les tengo una noticia veloz. Llegó la nueva Flash Burger a Carl Juniors. No tendrás que viajar a otros universos para disfrutar de esta fascinante hamburguesa. Basta con quedarte aquí y podrás delirte con la Flash Burger. Una combinación única de sabores que te cargará la pila a la velocidad de la luz. Carne 100% Black Angus. Encima de ella, escucha bien, encima de ella papas Criscot con salsa de queso y un baño de salsa búfalo, lechuga, tomate, cebolla y un toque del aderezo preferido Ranch. Sentirás como un chispazo eléctrico recorre todo tu cuerpo en cada mordida. Deja que el Speed Force sea poder de ti y corre a tu Carl Juniors preferido por tu Flash Burger. Y recuerda que solo está disponible por tiempo limitado. Llega el pollo y me dice, ¿sabes qué? Los plebios ya no quieren que te subas al camión. Es que eso no se le hace ni un perro, le decía yo. ¿Cómo vas a dejar sin un 5, güey, en la calle, güey? Ahí están tus maletas, güey, a ver cómo te vas. ¿Cómo me vas a dejar aquí? Y yo, güey, no traigo dinero. No, pues búscale, güey. Entonces dije, yo no puedo estar ganando 1,200 pesos. Oye, güey, cobras 450 mil pesos. Ya había muchos roces, viejo, y uno de esos era porque... Dice, ¿qué tal su experiencia en el reality de Azteca? Mira, un grupo de guitarras. Eh, ¿quién es esa camioneta? Quítala, quítala, quítala. Mi señora está cantando. No me voy a quitar. Tienes que decir porque a mí me hiciste decir. Espérame, te voy a decir, pues ya que chico. Hay veces que es el Coyote y su banda Tierra Santa. Normalmente, pues el cantante deja la banda. Ellos no. Ellos dejaron, todos dejaron al Coyote. Hicieron... Hicimos el par de la tracalosa, compa. Nosotros nos ponían a la tracalosa enfrente y se c... Decía el Edwin, hijo de su... Esto, güey, extraen pos... Imagínate, compa. Lo volverías a vivir, güey. Advertencia. Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de Edwin. Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos con su compa. Recuerden que este es un podcast original de Calla Estudios. Y recuerden que es el mejor podcast del mundo según mi madre. Que le mando un saludo a mi mamá. Que gracias, madre, por atenderme. Me la vi bien malo hace tres días. Y mi mamá, véngase pa' acá, mi hijo, su caldito de pollo. Me hacía como bebé. Yu, 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 yu. Y yo, es que pa' las madres, la neta, los hijos, yo creo que es lo más, lo más preciado. Pa' algunas, ¿no? Hay otras que, 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 pues, no, ¿verdad? Pero en este caso, pa' mi mamá, que le mando un saludo. Gracias por atenderme. Gracias por no cansarte en atender aquí al bebé, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Y quiero también agradecer a toda la raza que nos sintoniza en este podcast. Muchísimas gracias a la gente de Estados Unidos, México, y todos, todos los que nos sintonizan. Muchas, muchas gracias. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, y vayan a Spotify también y descarguenlo. Todavía sigo malón, me la vi muy malón en estos días, pero ya vamos de salida. Hoy tenemos un gran invitado de este, mi compa Pancho Uresti, compa, ¿cómo ha estado? ¿Cómo anda viejón? Aquí andamos, muchas gracias. De lejito, porque no, no, si es costajoso. Muchas gracias, viejo. Ey, raza, de verdad, muchas gracias, viejo. Muchas gracias que ya teníamos rato, que cuando veníamos, que cuando veníamos, y ya con todo me dice, compa, ando medio malón. Se ve que no me quería atender. Nada, es cierto. Oiga, andaba bien malo. No, se anda jodidón. Andaba bien malo, pero... Pásame una, 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 una... No, 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 esa andancia No creo que sea algo No, pero gracias viejo, porque aunque anda malo, aquí estamos Vamos a echar, vamos a echar Ya quedé yo y tengo que darle Pues esta es su casa Gracias viejo, gracias Vamos a pegar la platicada, vamos a pegar Vamos a echar el chismecito poquito nomás Poquito nomás A ver como sale A ver como va saliendo la cosa Oiga, pues sea bienvenido a un podcast más De acá entre nos Con su compa Oz Acá entre nos Con el Oz Me interesa mucho a mi Sea bienvenido El hecho como me dijiste ahorita Que Como conociste a tu esposa No, si, si, si Es que a mi ya me paso una vez La gente no cree en el amor a primera vista No, si pasa compa Si pasa Hay medio me dijiste Hay medio te platiqué nomás Sí Pero, pero si pasa compa Fíjese compa que si pasa Fíjese que si pasa porque Yo a mi mujer Ahora mi esposa Melisa Que la gente que nos sigue en las redes sociales Pues ahí nos ven Ya casi diez años compa Rapidito se pasa Rapidito Y está Te la voy a hacer corta la historia Para platicar de varias cosas Pero Yo hace Hace En el dos mil Te platico En el dos mil doce Antes de entrar A banda Tierra Sagrada Y de lo que vamos a platicar ahorita Yo vivía con un futbolista De la América Que se llama Adrián Aldrete Pásame el control Porque me están pegando los bochornos Ya le empezó a pegar La enfermedad Sí, no, no Neta que sí Adrián Aldrete Adrián Aldrete Que es mi padrino Que le mando un saludo Justo padrino Él Fíjate que Es una persona que yo Estuve agradecido Porque bueno Estuve Estuve Iba Fíjate Y yo iba por una semana A su casa No, no, no Me gusta el fútbol Pero más el desmadre Entonces Adrián Aldrete Que en ese tiempo Jugaba en el América Estaba en ese tiempo Era Pues el Negro Medina Adrián Aldrete Muy Muñoz Fue cuando le hicieron La cruz azuleada De hecho yo estuve en ese partido Yo soy chiva compa Imagínate Y ahí echándole porras A estos cabrones De la América ¿De dónde eres tú? Yo soy de Laredo Novo Laredo Yo soy de Novo Laredo Tamaulipas Mucha gente piensa Que soy de Sinaloa Porque Porque inicié en Banda Tierra Zarada Que ahorita vamos para allá Pero bueno Para no moverme mucho del tema Yo fui a una charreada A Morelia, Michoacán Con Adrián Aldrete Oye que vamos a una charreada Que va a haber un jaripeo Ah pues vamos Vamos Viendo la charreada Estaba cantando Un muchacho a caballo Los caballos muy bonitos Y cantando el muchacho Y todo Y dije Oye pues A mí también me gustan los caballos Yo traigo Cho ecuestre También soy charro Desde niño Entonces Entonces pues bueno Nos gusta la charreada Y todo Entonces estábamos viendo El espectáculo Y en eso yo veo Que una muchacha Una güera Sube las escaleras Despampanante Brillosa Entonces dije yo Pues por dentro de mi Dije pues Es La vi La verdad La verdad La verdad La verdad Sí Dije pues no O sea La vi Dije Que guapa muchacha Entonces sube Y ya en eso Y pues Así quedó Yo pregunto Va acá por fuera Digo oye Pues quién es esa muchacha Ahí está bien Quién es esa muchacha Gracias Y me dice No viejo Mejor ahí ni Ni le mueva Así quedó Va Estamos a tocar ese tema También Entonces me dice No ahí ni le mueva No pues me tumbé el rollo Vijo pues la verdad Dije Ah que guapa Vámonos Nosotros nos fuimos Ella se fue Ese fue el primer encuentro Ese fue el primero Que ella no supo Ella no supo Ella no supo Porque ahí te va Pasa el tiempo Y yo entro a Tierra Sagrada ¿Cuánto tiempo más o menos? Diez meses Ok O sea Un año No sé Pegándole al año Era en el 2012 En el 2013 Yo entro a Tierra Sagrada Grabó La Buena y la Mala Pa 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 Vienen premios Banda Max La Buena y la Mala Como canción del año Ta 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 Nos sientan ahí Y ella estaba ahí compa Ahí ahí Obviamente Yo nunca investigué más Porque pues ya Si a ti te dijeron Sí Nomás como que Ah pues Dije no la voy a volver a ver O sea Y en eso compa Que la Espérame que la voy viendo Dije A ver Pero a ver A ver ¿Qué me estoy ubicando? Cuando tú Cuando tú ya no la viste En esa charrería ¿Tú te la llevaste En el pensamiento o no? O sea Sí compa la neta sí O sea si hubo un pensamiento Que decía Hijo de su chingada Sí la neta sí Pero mi camarata Él me decía Yo le decía Eh que guapa No te metas güey Ahí No No Esto y lo otro No va a haber pedo Pero Pues a eso la pensaste Pues la seguiste pensando Sí no Sí 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 Pues me O sea La verdad también No lo voy a echar de más Me fui y practicamos Y ah vámonos Pues vámonos Es que yo creo mucho Cuando la gente decreta güey O sea Ah cuando dice Sí 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 Claro claro Tengo que volver a encontrar No sé Fíjate que a mí no me pasó Sinceramente No le voy a echar de más De que Ay no Vase mía Vanda Vanda Sí 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 Pasa el tiempo Pasa y yo entro a la banda A la tierra sagrada En su rollo Entonces Yo no Veo primero a su hermano Porque su hermano También canta En ese tiempo cantaba Entonces Dije Y yo que dije Y pues cómo le voy a llegar Pues por el lado El hermano va De que Qué onda viejo Cómo anda Esto y lo otro Nos hace falta una segunda voz Sí Oye no Pues la solista De verdad Qué onda Y ya él me dice Ey una foto No sé qué Empezamos a contorrear Él y yo Él y yo Y ya Pues No recuerdo bien No le quiero echar de más Porque luego me van a echar los ojos Acá No es cierto Este Yo la vi allá Y de hecho Le empecé a preguntar Empecé a hacer plática Como qué Qué rollo Esto y lo otro Y para no me tengo Tan largo Pues ya ves que Hay que Y comerciales Y se para uno Entre esos comerciales Pues yo aprovechaba Para rimarme ahí Para hacer la platiquita Este Y la verdad Ahora mi cuñado Viene a toda madre No sabía Tu negra No sabía El alacrán Que se iba a echar encima Entonces Pues ya compas Si Ahí no hicimos mucha plática Ahí no hicimos mucha plática O sea nomás como que Si Que esto Y le pregunté Oye tienes twitter Yo pendejo Y yo ni usaba twitter Yo Oye usas twitter Pero cuando menos Ya sabía de ti pues Claro Claro Si ya Ya me había visto Y ahora Sé que si me vio Después de Ya te aseguraste Ya ya No porque Ella Ella tiene una hermana Más chiquita Que Ya está grande Pero Más chiquita Que nosotros Y ella le decía Ey mira Mira Ahí está el de la buena Y la mala Tiene un giro De color Está guapo Y que no sé qué Según ella Pues para no decir Que le gustaba a ella Va yo creo Entonces Pues me echaba Según me echaba Que ey pues Total así quedó Entonces en el after Ajá Y en el after En el after party Pues yo la veía Estaba ahí compa Y pues yo en el pedo Andaba con Con este Con este Vicente Zambrano De los buitres Andábamos ahí Ey Abrazaba el de los buitres Y en el pedo Y en el desmane Tú queriéndote Ahora no 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 Pues yo compa Eran mis primeros premios Y que estaba Alan del MS Y tanto Nosotros tenemos un party bruto Como acostumbran los músicos Ajá Y yo compa 18 años 18 años Estaba plebio Morrillo compa Entonces Pues A conociendo Y Y en una Yo no me acuerdo Dice ella que yo fui el que El que primero fui Le dije oye Que si quería bailar Seguramente si Seguramente si No creo Porque Entonces Ya bailamos una canción Y yo me fui compa Yo seguí en el pedo Seguí en el desmadre Este Y resulta y resalta compa Que la sacaron a bailar Otros cabrones ahí Hijo Y uno de la banda También De la donde estaba yo Ya pues Pero ella dijo Y pues yo Estaba bailando No es nada malo Ella era soltera Si 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 Entonces Pues la verdad Llamaba la atención Verdad Y luego traía un vestido Así Traía más brillo Que Tatiana Brilloso 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 Compa Y yo pues Y yo me Típula de la canción Pero yo también Pero yo también La neta Yo no me quería ver Tan 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 Dejado caer Si me explico Porque también Tú decías Yo traigo lo mío No 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 O sea Pues yo La verdad Compa Yo O sea Lo que voy es que Ahorita voy a platicar eso Pero Pues fíjese Compa Ya cuánto tiempo Tenemos ya casi 10 años Pero bueno Entonces Qué bendición Empezamos a platicar Y ya En una de esas Yo bailamos Y de repente Llega una muchacha Y me dice Ey Ay chaparrita Ey Dice a la güera Que si no bailas con ella Ah Dije Pues oye Pues habían bailado todos No todos ¿Verdad? Pero unos dos o tres Sí, sí, sí Y Y yo dije No pues Pues sí Claro Y aquí soy hijo Pues ni modo que Fui compa Bailamos Y ya Conocí ahora a mi suegra Que ahora es mi suegra Que ahora quiero mucho Que le mando un abrazo Y Y Hola mijo ¿Cómo estás? Bien amable mi suegra Como siempre Mijo ¿Cómo estás? Mira Mi hija la más chiquita Me dice La que me está Hombre mi cuñada Bien enojada ¿Por qué dijiste que era la más chiquita? Y bien brava Y pues la verdad Mi mujer nomás Posee en su rollo Como que Ella nomás quería bailar Y Pero era técnica también ¿No? O sea como que Al otro lado Vamos a invitar al podcast Para que me desmienta Sí Para que te desmienta Oye Entonces Así pasó compa Bailamos En ese tipo Fíjate Iba pasando Jorge El de voz de mando Ajá Ahí tengo la foto culpable todavía Y le digo yo Dije ¿Cómo esta mujer? Y le digo ¿Tienes Twitter? No, no tengo Y tienes esto No, no tengo Y dije Hijo de su madre En ese tiempo Pues no existía Sí Dije yo Pásenme su número Señora Traía pin Ey la mamá Traía pin yo ¿Te acuerdas Joder el pin? Y le digo Ey Me quedé sin pila Tómame la foto Con tu número Ah sí Y ella bien Bien Otra dice Ay que dijo Que mensaje Yo te lo di Me dijo Ten agárralo Y me lo dio Y que apunto el número Pum 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 Mi número Y me mandé mensaje Pero no lo guardé O sea no lo guardé En el de ella Pues lo guardé En el mío Pero hasta eso Le dije Ey tómame la foto tú Con tu teléfono Porque no tengo pila En la carita Del gatito de Shrek Lo juro así Y le digo Ey tómame la foto tú Con Jorge El de voz de mando Yo iba ya sobres Entonces Si yo dije Esto no va a quedar Una bailada Entonces Ya Cuando viene Jorge El de voz de mando Ay viejo una foto Simón viejo Véngase Me la toma Me la mando Y pues cuando me la mandé Pues se quedó El número grabado Así quedó compa Pisteamos Yo me puse hasta el tronco Ella Como a las 6 de la mañana 7 de la mañana Y ya la vi Que iba para allá Con el vestido Ese que te digo Que se veía Aunque cerraba los ojos Se veía Lo vi que iba para allá Que me arranco en chinga Ey que onda ¿Puede va? No no ya me voy Es tarde Que no se que Da bueno No pues se fue Pues al otro día compa Nosotros íbamos para Miami En el autobús Bien crudo compa La caja de muertos Ya de que De los de la banda Bien crudo Y ya que le mando Ey Y me va muriendo Y digo Ey ¿Crudita o qué mija? Le pongo yo Allá Sí, 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 sí De volada Sí, 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 sí El romántico Sí, sí, sí Y ya le digo ¿Crudita o qué mija? No tomo estúpido No y ya dijo Pues ¿Quién es? ¿A quién le pasé mi número? Porque pues ahí a nadie Pues a nadie le pasó el número Pero pues uno salió más cabrón Sí, garañón Sí, sí, sí Cemental Y ya este Pues compa Ya lo demás es historia De ahí para acá Tres niños Tienen dos niños Tres Tenemos uno Uno de ocho Y tenemos dos Le dimos los repetidos Fueron mellizos Neta Y fíjate compa Ahorita que hablas Ahorita para tocar el punto ese Que dice Lo que uno Atrae Sí Siempre compa De que tuvimos el primero Ya siempre No mi amor Yo quiero una familia grande Quiero una familia grande Quiero Trillizos Decía Quiero dos Quiero dos Quiero trillizos Entonces nosotros estábamos Con lo del Que me daban la residencia A Estados Unidos Dije mira Mejor vamos a esperarnos Porque pues Vamos a ir a Estados Unidos No sabemos ni cómo está el rollo Nos esperamos Pero le dije Nos aventamos uno Vamos haciendo tareas Sí, vamos haciendo la talacha Entonces Cofa Pérame Y me dice Porque mucha gente piensa Que son Que son este Que los niños de nosotros Son Tratados Pues o sea Que fuera ya ve Que ahora que te ponen Que te paga tener O sea Mucha gente piensa Ah Hasta la fecha No sé que Ahora estamos platicando Con unas tías Dijo Y fue naturales O sea Piensa Pues ya ve Que ahora Hay mucho de ese rollo Que se da Y compa Fuimos hasta Guadalajara Que ella quería Es que yo quiero Y vamos con el doctor 10 mil dólares No sé cuánto Ah pues vamos Y no te asegura nada Pero como Para que te pongan Que te pegues De a dos o tres Pero pueden pegar Tres, cuatro, cinco O sea O no puede pegar Ni uno O sea Pero pues tú pagas Los 10 mil dólares De adelanto Es como cuando vas A la visa Antes de que te la den Si sí o no Ya pagaste Chinguazo madre Entonces Compa Pues no sé Qué rollo Que empezamos a platicar Dijo No pues sabes qué Dijo Un mil dólares Y vale Entonces compa Pues nos tomamos El rollo De Para acabar Eso No nos tratamos Pero ella seguía Pues compa Donde vamos Al primer Al chequeo Primero sería Que no estaba embarazada Que le sería negativo Y luego no Pues que sí Pero que pues Empezó a comer mucho Y decía Pues que Una comadre Le dijo Una comadre Le dijo Le dijo Ey Comadre Estás comiendo mucho Comadre Y le dijo Fíjame No Y No soy tu nutriólogo Le dijo Oye Y le dijo No estás comiendo mucho Comadre No 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 Si me voy a hacer la prueba Pues compa Que si hace la prueba Y tú no sentías nada O sea A ti no te dieron Fíjate que sí compa Yo le decía La pizza compa Le puse una vez mayonesa Hacia arriba Así con valentina Y sí Hombre compa Para cómerme el segundo pedazo Me quería vomitar Dije Ey Pero ella no me decía Bien maciza Me dijo compa En Mazatlán En Año Nuevo Porque fue pegada Esas fechas Y me dijo Ey Deja tú compa Da un compadre con nosotros Y me dijo Ey Mi compadre Le va a hacer una sorpresa A mi compadre Ya me había dicho Que no había pegado Ya me estaba perdiendo la fe Y dije Chinga Y yo con mi compadre Haciéndome el pendejo En la plaza de Mazatlán No compadre Véngase para acá No Y llamámonos compadre Me decía él Y yo No Por una nieve Ahí lo traía yo No Por la sorpresa Era para mí Según era para el compadre Pero ya cuando Mi mujer es muy detallista Ya cuando vi Que la cartita en la puerta Dije Ya vaya este pedo Va a ma O sea Va a ir para mí Pero la verdad Compa nunca O me va a divorciar Y nunca pensé Compa la verdad Porque me enseñó la prueba Me dijo Mira No Negativo Si no Ni pedo Le dije No te aguites Vamos a buscarlo Y algo bien curioso Compa Cuando me dijo Cuando me dijo Había Había globos azules Y rojos Azules y rosas Perdón Y cuando entré Lo primero que le digo Cuando me dice Porque estoy embarazada Y que le digo yo Así Niño y niño Son dos Así Pero Pero compa No sabíamos nada Compa Nosotros Y me volteaba Y me dijo Tengo que Me dijo como cuatro semanas O poquito pues Me dijo Como crees O sea Puso porque Para darle Que pueda ser niño y niño Así quedo compa Para acabar el tema Vamos al doctor Oye pues Este Tuvimos varias Varios conocidos Varios Que habían estado Como perdiendo Sus bebés Y nosotros Traíamos ese miedo Compa Sinceramente Decíamos Pues ya con uno Lo que come Y a veces no sabe Ni que onda Luego llegamos Y pues con la ilusión Dijimos Nomás con que se vea Y algo Dijimos Con eso Con que esté bien Pues ya a ver señora Venga Y ya se pone el doctor Y le cheque Y vemos un cagahuatillo Ahí Uno Ay Y cuánto tiene Y la emoción No que tiene esto Oye pues Me dice el doctor No pero véale bien Y ya me pongo así Pues mi mujer Como ya estaba del lado así Pues ya ve que le hacen aquí Ella no veía muy bien Ay mira si se ve Y pues la emoción Verdad De que posee un hijo Que si iba pegado Si 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 Compa No dice Véale bien Y así compa Dos compa Y le volteo Yo le digo Al doctor Al doctor Le digo Son dos Pero así compa Una expresión De cagado Y contento Y ya no sabía Como en shock Dijo son dos Y mi mujer voltea así Y me dice Ay hombre Como que son dos Ya vas a empezar Yo aquí dice Que siempre quiero adivinar Una película y todo Vamos a pasar esto Y ya este Me dice Ay como crees Y voltea al doctor Y le dice Son dos Pero así compa Pues dos O sea Haz cuenta lo mismo Pero Dijo pero más barato Pero fue el primer embarazo No compa Ya el segundo Los niños van a cumplir Tres años Pero a lo que voy Compa Que la mente Si O sea Compa Ni por su lado Ni por mi lado Hay manera No hay No hay No hay No hay Y como compa O sea lo que digo La mente Que ella lo quería tanto Compa Que ahí están Y lo dijimos Ay ya sería mucha chingadera Que nos saliera Niño y niño Palos compa Niño y niño Neta Esta cabrón Felicidades La neta La neta La neta compa Bien machín Y pues Yo siento compa Que todo eso Uno lo atrae Y se ve que lo disfrutas Al máximo Yo ahí te veo Que Fíjese compa Que le voy a platicar Ago así rapidito Hace 10 años El rollo ese De mostrar a la mujer No era tan Tan común Ajá La neta En el ambiente musical La neta Si en el ambiente musical Era Ey A mi me llegaron a decir Ey no 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 Como vas a decir Que vas a tener un hijo Te van a quitar fans No no digas Que estas casado Como vas a decir Que estas casado Neta compa Y es cierto Y a mi Muchos No nomas Del Del O sea los que eran dueños De mi De mi me decían Ey no 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 Compa es que yo tenía Hice 8 años compa 19 años Entonces decían No wey Tu estas morrillos Las morretas te siguen O sea Si no te vas a Y pues la buena y la mala A su madre La neta Yo creo que ha sido Los éxitos más grandes En los últimos 10 años Porque sigue sonando La pinche rola Casi 600 millones de visitas Y sigue su machín Y fue mi primer canción Tuve la suerte De grabarla Y a lo que voy Es que Ellos me metían En ese rollo compa Y yo inmaduro Sinceramente Y yo Y no Es que si Mi carrera Y entonces Por lo que tanto soñé No puedo La neta compa La neta Y si Hemos sido un equipo Bien cabrón Los dos Mi mujer y yo Porque Porque pues también Ella La conocí en el medio Si me explico Entonces Pues Empezamos Como que Ella también empezó A decir No pues Que tiene de malo O sea pues Pero es difícil Y la neta compa Y la neta compa Ahorita Los seguidores Que nosotros tenemos Mucha gente Así como me dice usted compa No por Por mamón Ni por nada Que dice usted compa Que los disfrutas Disfruta a tu esposa Disfruta esto Yo donde puedo compa Los llevo Si claro Si yo voy a Chiapas A una chamba Y puedo llevármelos Me los llevo Cuando a veces Que no se puede Pues no se puede Ahora que estamos Estamos en Estados Unidos Que la escuela de los niños Que esto y lo otro Se complica más Pero trato compa De Y que chingón compa Porque la verdad Cuando uno va A chambear Estás en euforia El público Llegas al hotel Estás solo como perro La neta Solillo ahí Y no pues Acá al contrario Llego y están mis morrillos Eh que onda Ya fuiste a cantar A mis morrillos O sea Y por decir wey Esa Perdón que te interrumpa Sí, sí, sí Ese Ese ambiente familiar Te lo heredaron Tus jefes Fíjate O es algo que tú Solo lo fuiste adaptando No, compa la neta Lo fuimos formando Nosotros Mi familia Mi mujer Nosotros Mis papás Están juntos Siempre nos fomentaron Eso de estar juntos De crecer De viajar juntos Viajamos mucho Con mi papá A eso me refiero Exacto Vienes de una familia funcional Exacto Te inculcaron El estar bien Con tus hermanos Sí, sí, sí De que arréglense Esto y lo otro Pero Aúniendo al tema Fuimos uno de los primeros Compa De que Pues empezamos a subir ¿Verdad? Yo me acuerdo Que yo subía Y empezamos a vestirnos Iguales Y nosotros Somos mucho ese rollo El matching Que dicen ¿No? Y en aquel entonces La raza me echaba Carrea un chingo Chingo, chingo Y puedo decir Edwin Luna Leandro Ríos Que eran con los que Me llevaba muy pesado Menos mames Wey Antonio Aguilar Antonio Aguilar Trae a tu familia Para todos lados Y guau guau Y ahora Y luego Pero está bonito Pero fíjate Ahora Y les dije Ahí está Tal igual ya Pero por decir El de mi compadre Edwin Luna Carga a la mujer Para todos lados O sea Y no tiene nada de malo No, no, no Pero la gente Ya lo ve chingón Y dice Ah, qué chingón Que el vato No oculta a su mujer ¿Sí me explico? Porque también somos artistas O sea Somos personas Somos Sentimos Y eso La gente le gusta Compadre A nosotros siempre De verdad Que siempre Ay, qué chingón Demuestras algo Y la gente Eso le gusta Compadre Pero por decir Yo eso lo veo Y yo también lo admiro Eso Digo Mira este vato Que chilo Que este güey Se lleve bien con su mujer Que la suba Que esto Que el otro Lo aprendo uno Pues si ya me quedo Con ese chip Digo yo Ah, así se pueden hacer Las cosas también Pues hay una manera De que se pueden hacer Claro, no Y aparte compa Digo es un Es un Es algo muy extenso Pero se trabaja No, obviamente Compa Son casi 10 años Y al principio Como todo Está bien cabrón Está bien cabrón ¿Por qué? Porque somos dos personas Imagínate compa 18, 19 años 20 años O sea ¿Y son de la edad? Y yo empezando Y yo empezando Casi ¿Cuánto decías tú? Yo 28 Y la mujer tiene Hasta ahí lo voy a dejar Porque luego Va a haber Va a haber problemas 20 y siempre No, pero no me lleva mucho Pero lo que voy compa Es Que la verdad Creo yo Que ahora en día El mostrar a la mujer La gente lo agradece O sea No nomás a la mujer A la familia Sí, sí, sí O sea Porque compa Sienten Un ejemplo Yo de mi morrito compa El Habrich Se llama El más grande Habrich Habrich Las redes sociales Y lo ven ahorita Y dicen No manches Qué grande está O sea Qué chingón Que sienten Un cariño Y antes Es que antes También el machismo Era Era más fuerte En México O sea No podías Cuando el papá habla Los hijos Y la mamá se callan Antes, ¿no? Ahorita Te ponen un trompadón La mujer A media oreja Cállese los hijos Mi papá dice Que le manda un saludo Yo no aguanto Esta mujer Dice Ah Dije Pues es que Es lo que tú Criaste Tú la formaste Ahora te aguantas No compa Pero sí La neta Pero hay que Todos Yo siempre lo he dicho El que dice Que no tiene pleito Con su mujer Es mentira Es mentira Oye ¿Cómo vas a poner De acuerdo Dos universos? No compa Y totalmente Diferentes Solamente nosotros Y como siempre La gente nos ha preguntado En las redes sociales Oye Claro que discutimos Tenemos diferencias Pero tratamos De solucionarlas Y echarle para adelante Porque ahorita Compa La verdad Yo siempre le he dicho Compa Se casan Nomás para la fiesta Y se divorcian Y ya no hay pretexto Porque no Es que estaban morros Porque No es que estaban chiquillos Por eso se divorciaron Nosotros compa Tenemos 18 19 años Y seguimos Y seguimos Y con ganas Y compa Y la neta Pero lo que yo voy Compa Es que siento yo Que para valorar Una relación Hay que sufrir Y ahorita Y la neta Compa Nosotros Hemos sufrido O sea Hemos sufrido En el aspecto De que De que Pues cuando yo Me salí De la banda Compa Pues todo Bien cabrón O sea ¿Por qué te saliste? Me salieron No Fíjate Te cuento Pues la gente Que a lo mejor Que me está conociendo En este podcast Que se está dando La oportunidad De escuchar Este podcast Contigo Yo inicié En Manda Tierra Sagrada A los 18 años Mi primer tema Fue la buena y la mala Que bueno Una en el día Y la otra en la noche Yo soy el baboso Que dice Miren plebes No es que seas sinvergüenza Ese soy yo Entonces Grabo la buena y la mala Grabo soy un desmadre ¿De quién es composición esa? Del pollo Del pollo Del dueño de la Tierra Sagrada Ah ok La buena y la mala Soy un desmadre Con Marco Lajerez Que soy un desmadre Que no tengo madre Ah sí Que cantó esa Y luego otro que Así te quiero Bueno Máxima potencia Que es un corrido Y así te quiero yo Así te quiero yo Fue la última que grabé No duré mucho Duré menos de dos años Pero Tierra Sagrada ¿De dónde es la banda? De Sinaloa De Mazatlán De Mazatlán Es que ahí siempre fue un pedito Compa Porque yo llegué Casi como a huevo Pensé que era La Tierra La Tierra Sagrada Ah porque estaba En una disquera de Monterrey En Remex Pero Si sabías tú Que Tierra Sagrada Era la Tierra Santa Del Coyote o no No Bueno Tierra Tierra Ya ves que es el Coyote Y su banda Tierra Santa Bueno Normalmente pues el cantante Deja la banda Ellos no Ellos dejaron Todos Dejaron al Coyote Hicieron Tierra Sagrada Tierra Santa Hicieron Tierra Sagrada Entonces Ese dato Ellos son de Sinaloa Todos Son unos musicazos Y duraron con el Coyote Un chingo de tiempo O sea Este Si pues Yo escuchaba que El Coyote Y su Tierra Si 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 De hecho Pues el nombre lo tiene El Coyote El Tierra Santa Pero Tierra Sagrada Bueno se hizo por eso Porque eran del Coyote De hecho cuando yo entré Pues cantábamos Si cantábamos Árboles de la Barranca Cantábamos Canciones del Coyote A los 18 A los 18 Pues entré Acababa de cumplir 18 O iba a cumplir 19 Pero tenía 18 Y que andabas haciendo Que como caíste ahí Pues lo que te digo Entonces Bueno Ahí te va De rapidito Por el medio de la charrería Mi mamá es caramuza Mi papá charro Mi hermano charro Todos charros Yo nací Tire el ombligo Arriba el caballo Somos de caballo Mi mamá es caramuza Este Entonces Mi abuelo Inició las escuelas De charrería Nuevo León Bueno Es caramuza Las que andan así ¿No? Cruzadas Las que cruzan Y que dan vuelta Que perro Está chido Está chido Entonces yo crecí En ese ambiente Entonces Te lo voy a decir rapidito Yo empecé a ir a unos cursos De charrería Dan cursos De charrería En el rancho Los Tres Potrillos De don Vicente Fernández Que fue mi ídolo Desde niño Y sigue siendo un ídolo ¿Y lo conociste? Sí compa Entonces Pues yo siempre compa Siempre fui el gordito Metichón pues O sea Yo era muy gordito Compa Yo tenía obesidad Entonces Entonces Yo Pues el gordito Pues que gordito No te cae bien compa Que cae bien pues Sí 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 El gordito Y pues compa Imagínate cantaba El gordito que cantaba Bailaba Y echaba desmadre Pues era pues Ahí me traían Para dar risa Los cabrones Entonces Entonces Y comían mucho Machín Con seis tortillas de harina Con seis, siete huevos Con chorizo Y bien tragado El viejo No 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 Dijo mi papá Pura leche de tapón morado No compa Y la neta Y la neta compa El, 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 el A mí Hasta la fecha Digo ahorita ya soy más Precavido y más Por, por mis hijos Y por la experiencia Que te da la vida No pero Yo siempre era Vamos a hacer Dale O sea no era Y si, y si, y si no Ajá Y si, dale Y yo doy gracias a eso compa Que por eso estoy aquí Porque siempre fui Bueno Arreado Desde siempre compa Desde los diez años Me decía mi papá Oye te vas a ir solo Al curso de charrería Yo me voy Y el curso duraba dos semanas Y hice tan buena amistad Tan chingona Con, que ahora le digo Mi tío Vicente Fernández Junior Que le manda un saludo Que a él le gustaba Treme con él Vente wey Súbete a la camioneta Vente Y, y me traían Para todos lados Si hicieran dos semanas Duraba un mes Y, y, y si Me traían ahí Y luego un día Llegó Vicente Y le dijo a mi mamá Oiga se lo cambio Por dos chivas paridas Dijo déjamelo aquí Mi mamá No Algo justo pues Algo largo Algo parejo Algo justo Para lo que valía el gordito Si nos íbamos aquí Los me los iba a chingar Oye Y resulta Que si yo sigo yendo al rancho Los tres potrillos Ya no tenían negocio ¿Cómo? O sea ya no había curso Ah no No Iba a los cursos Cada año hacían los cursos Y pues No iba a todos los años Pero pues fui Como tres, cuatro veces Ya después era Eh no me mandalo Mitad de precio Y la chingada Sí, sí Entonces Entonces Sí porque la neta Era pues No por mamón Pero era el que El desmadroso El que poníamos ahí El desmadre El desmadre Entonces fíjate Ahí yo conozco A Mariano Barba Ok Mariano Barba Viene siendo sobrino De Vicente Ah sí Francisco Francisco se llama Mi padrino Mariano Barba Entonces Él desde el primer momento Mi padrino Mariano Barba Pues bueno Ha liado el tiempo Sí, sí, sí El mono de alambre Lo estaba confundiendo con Rayleigh Barba Bobby Pulido Ah No mi padrino Mariano No había que ver pues Pero se me vino Te amo Y espero que también Bueno Entonces Él llega compa Ahí Y de hecho Cuando yo lo conocí compa Pues yo me lo ubicaba Porque tenía Yo veía su video Mandamax Ya que uno que se ve Bien cachondo El güey Todas las canciones Son cachonas De mi padrino Sí, sí, sí Pero tenía uno De la aliada del tiempo Que la metía a las pacas Y buenísimo Ese video O sea Si nada Uno machico En ese video Oye Quiero ser como ese señor Algún día va a ser como él Oye Y le digo Ey Yo te lo he visto Y desde ese día Para acá compa Lo quiero machín Me quiere machín Nos vemos Nos abrazamos Se queda en la casa Y yo compa Él cuando él me ve De morrillo compa Me dice Ey Le dice Este güey Algo trae Algo trae El cabrón Dice No lo tachan de loco Dice Porque yo decía No yo voy a ser cantante Y me ponen a cantar Y nada Con una tortilla de harina Con una tortilla de harina Oye Era el micrófono No compa Si comía un chingo La neta Si comía un chingo Entonces compa Mariano desde ahí compa Me adoptó Ey Y va a ser meijado Y va a ser meijado Y me decía Vamos por Uapan Vamos Y así compa No pues cuando Cuando había chanza Cuando había chanza Cuando había chanza Porque mi mamá me dijo ¿Sabes qué? Tú no te vas a ir Mi mamá es agente banal compa Mi papá es ganadero Entonces Pues como que me decían O sea si me apoyaban Pero pues compa Ahora yo que tengo hijos Y yo dejar a mi hijo A los 15 años A que se vaya así nomás Y me fui a Guadalajara compa Me fui a Guadalajara Con ellos Porque Mariano le dijo No usted mándemelo Total compa Que Mariano fue el que me metió A la banda O sea fue el que me dijo Ey Yo cantaba mariachi Puro mariachi Y me dijo Ey la banda está jalando Métete 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 Y un día compa El día que canté Con más de 20 mil personas Fue en San Miguel En San Miguel Leyende Andaba yo como una gorrilla Todo salitroso Y la chingada Y dice Voy a presentar Un gato Hombre compa Y me acuerdo Y me canté La de Amor de los dos Y no compa Me acuerdo Y en tu familia nadie canta Mi papá Pero nomás así Dijo Profesionalmente Dijo Mi papá yo canto para mí Él nomás canta para él Le vale madre Tú eres la primera generación Entonces Sí Y yo tengo unos tíos Vienen siendo por parte de mi mamá Que también le gusta la cantada Y eso Pero así profesional Profesional Pues nomás Pero eso no tiene nada que Pues si mi mamá es sobrina Cheito Valdés Yo no canto Nada Ni lo que regalo Sí compa No pero es que eso se trae Eso se trae compa Yo desde que tenía 6 años Me decía Mi mamá me llevaba al psicólogo Porque no quería estudiar yo Sí decía Oye este Porque está muy chiquito Para que no Y me decía la maestra Tú que no Yo voy a hacer cantar Te querían tirar de chiquito Para que Ey me querían tirar Y mira Y mi mamá decía Oye por qué Pues tiene 6 años Como pues todos Querían ser bomberos Policías Doctores Dentistas Y yo No cantante Y cantante Y cantante Y ahora si está mi hijo Dice no yo quiero cantar Para cantarle a los borrachos Como mi papá dice Y si te gustaría La neta Objetivamente Fíjate que sí Sí porque Es una carrera muy difícil Compa Pero creo que Si alguien la pudiera orientar Somos nosotros Claro Porque pues estamos Tanto su mamá Tanto como yo Estamos en lo mismo Entonces puedes Si me dice Oye pa ¿Qué de abogado? No hijo Estás empinado ¿Qué le voy a decir? Pero si me dice Oye pa De la cantada Fíjate que me pasó esto Ponte trucha Porque te van a apagar el sonido Ponte trucha Porque te van a hacer esto O sea Entonces Así me decía Mariano Barba compa Yo decía Este pinche vato es brujo Todo lo que él me dijo Compa Cuando yo tenía 16 años Cuando yo entré a la banda Me decía Te va a pasar esto y esto Pum Compa Te cuenta que se me aparecía El Mariano Barba Que te dije Y ya compa Es tu sensei entonces Sí la neta compa La neta Él siempre me decía Y la neta Él se lo agradezco un chingo Y siempre le digo Porque pues no cualquiera Compa te da consejos así ¿Él sigue trabajando en la música? Sí ahí anda Tiene su estudio De Guadalajara Se paró un poquito Porque empezó a hacer su estudio Y luego que pues Estaba en Estados Unidos Pero pues sigue Sigue trabajando Va con sus canciones Sí, sí, sí Pero pues Pero hubo un momento Que repuntó bien fuerte Sí compa Pues sí Pues en premios Una noche más Y todo eso Yo creo compa Que Yo creo que llegas A tu momento Que dices A ver Como él me dijo Ahijado Si estás aquí Eres camarada Todos te camaradas Ay, qué onda Vente wey Ya estás aquí Ya empieza el Chinga Y nomás poquito Y ya eres su enemigo Y él siempre me lo dijo Dijo Yo por eso prefiero Mijo Dijo Es que el ser el primero Asume mucha responsabilidad Todos quieren pelear el primero Todos quieren pelear el primero Y todos Compa Ahorita no hay dinero Que te alcance Para la música Ahorita Todo está bien O sea Hasta para hacer un pinche video Te cuesta un billete Billete Oye Para hacer un video así No viejo Tan solo la pura camarita Que la red Que la lucecita Que esto Ya Te fuiste Pero sí compa Así empecé Y Mariano fue el que Por medio de Fíjate Por medio de la charrería Por medio de los Fernández Por medio de eso Conocí a don Vicente Tuve una bonita amistad Viví un tiempo Con Gerardo Fernández Con también hijo de Vicente Y me tocaba Me tocaba a mí A veces ir los domingos A comer ahí A la casa de don Vicente Ahí Como el destino Me acuerdo mucho Tengo una Sí O sea como yo decía No macho Yo lo quiero conocer Lo quiero conocer Me acuerdo mucho Que un día entré Y pues morré Pues no digo No morrío Pero pues tenía 14, 15 años Y me dice Gerardito Fernández Que se acaba de casar Me dice Ey vente wey Y andaba también Alejandro Junior Y dice Venga ya wey Pues ahora somos de la camada Vente wey Vamos a pasar A mi tata Me dice Porque le dijeron A su tata Y ya anda Pues nosotros Alejandro Fernández Junior 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 Que también Que anda en la cantada Qué perro cante ese wey Igualito el mismo molde Ni modo que ya Que no es de él Sí cierto Compa Y estaba Vicente En calzones Compa Acostado en su cama Y fumamos un cigarro Vámonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mijo? Y ya dijo No Y estaban echando chisme En la tele Y dijo Así vivieron A tus hijos de la chingada De que alguien Estaba echando chisme Porque el viejo Era bravo compa Bravo Me acuerdo clarito De ese momento Bravo Me acuerdo clarito compa Me acuerdo Y me lo Acuerdo así Y digo Como las cosas Y fíjate compa Ya después Al tiempo Antes de fallecer compa Tuve la dicha Tuvimos la dicha Mi familia Y nosotros De saludarlo compa Porque estaba el COVID Estaba todo bien cabrón El señor ya andaba Medio malón Y le habló a Vicente Le digo Oye tío Vente mi hijo Para el rancho Dijo No están las puertas abiertas Pero cabrón Es tu casa Vente Ando con mis hijos Tráetelos Bueno se abrieron Las puertas del rancho Y pásale mi hijo Y la chingada Y dice Eh Le va a tocar ver a mi papá Anda el viejo Una ranch rover Viendo su ganado El viejo Y me acerco yo A la ventana Y ahí va a entrar A su casa Y ya le digo yo Si te ubicaba bien Y le dice Mi tío Vicente Junior Le dice Ey si estás fuera del coyote Porque ahí me decían El coyote Fíjate Como estaba gordo Y en la terrazada Y caí en la Hijo Porra Fíjate el rollo Estás cabrón Y eso he dicho Ahí me decían El coyote Porque yo cantaba Para impresionarte Soy tu admirador Y loco Fanático Y coyotillo Y coyotillo Y tripón Y la chingada Y coyotillo Y después de 10 años Caí en la banda Que era el coyote Y la cantaba Le decía ¿Cuál sabes del coyote? Pues para impresionarte Échame la O sea Está cabrón Y le dice Vicente De hecho ellos me conocen Como el coyote En el rancho Ellos me dicen El coyote Y no el coyote Cojo Y le dice ¿Te acuerdas de él? Y dice Vicente Dice Si nomás Que digo Estaba más gordito Cabrón O no sé qué Digo así Y ya Mucho gusto Saludalo Y la chingada Y digo Mira mi esposa Saluda a mi señora Y todo Y al tiempito Compa Valió madre Escuela chingada Te sentí chido Porque dije Pues mira A lo mejor fuimos De los últimos Que lo vimos Compa Ajá Sí Sí Y conocer Yo siempre dije Algún día voy a grabar Una canción con él Pero se adelantó el viejo Pero Estaré bien chilo Tu vida Como en una serie De Netflix Así se me figura No güey Pues está loco Tengo más historias Que es pinche Pero tienes varias cosas Que han conectado Pues Sí compa El embarazo Vicente Y luego que caíste Que el coyote No es que un chingo Historia compa La verdad que Que a veces Sí me Cuando le empiezo A platicar a la gente Me dice Eh güey No sabe Porque la verdad Que no Yo estoy emocionado Aquí Compa Es el segundo Es el segundo podcast Bueno Es el primer podcast En realidad Mi primer podcast Porque Muchas gracias Porque con Pepe Pues es una entrevista O Pepe O Pepe Sofis Con Pepe Garza Saludos Saludos viejón Fue una entrevista Y Y yo casi no Pues no La gente no sabe El detrás compa Lo que ha pasado uno Y te iba Y iba a decir Cuando yo Nomás que me dijiste ¿Por qué te saliste? Y nos metimos al tema Yo me salí compa Porque me pagaban Mil doscientos pesos Por chamba A gusto A gusto No me alcanzaba Ni pa'l depa Y fíjese compa Que a veces Pues la gente Piensa otras cosas De que Oh estos vatos Y tú sabes No sabes Cómo está este rollo Y compa Y nosotros Nosotros compa Chameábamos Veintisiete días Compa al mes De treinta días Nomás llegamos Por un día Por cambio A la casa Y vámonos Y dos tres veces Dobleteando Ni chance de enfermarse Nada compa Y pues yo bien malo compa Porque pues ya Pues yo era el cantante principal Y echaba pues ya Al último yo era el que cantaba más ¿Y cómo te recuperas de la voz? No compa Pues yo ya no podía Yo ya de cuenta Que llegaba a cantar compa Un cincuenta por ciento Sesenta por ciento Pues ya nomás de Cántenle verdad Porque pues Entonces Yo empiezo Mi esposa sale embarazada De Jabris Y el primero Jabris Entonces dije Yo no puedo estar ganando Mil doscientos pesos O sea Haciendo La buena y la mala El putazo que era En ese momento Para eso Oye we Cobras cuatrocientos cincuenta mil pesos Y me das mil doscientos pesos A tu cantante Que supuestamente los cantantes Ganamos más Por ser la imagen Por Según Pero Ya después cuando le dije Oye pues súbame el sueldo Viejo esto y lo otro No pues Dos quinientos Ya el último Pero ya te estoy hablando Los últimos tres meses que duré Y ya cuando yo llego Pues Con Con el Con el pollo Y le digo Le digo eh Échame la mano Ya había Ya había muchos roces Viejo Y uno de esos era porque Ellos se iban Y yo pues ya andaba yo enamorado Acá con mi mujer Y ¿Dónde vamos a tocar en tal lado? Pues el viejo agarraba avión Pues si había manera No sé Ey ¿Por qué te vas a seguir? ¿Por qué tú aparte? Mientras no te falle en el jale Yo estoy Yo nunca fallé Entonces Ellos empezaron como en ese rollo De que no Ah pues la mujer Y luego pues la verdad compa Pues todo Eh El de la buena y la mala ¿Dónde está? Ya no Y un día dijo Se bajó Y dijo Ey aquí no es él Aquí somos todos La tierra sagrada Dijo Aquí no es solista Y dije pues Si me explico O sea empezaron los Si empezaron los Las Y de verdad compa Que yo si el bata Si yo le dije compa Vamos Yo no quería pero Domingo el de Remex Este también de estos padrinos Que le digo Me dice Aguántate hijo Aguántate hijo La banda va bien machín Si vamos al par de la tracalosa compa Nosotros nos ponían la tracalosa en frente Y se cagaban Que decía el Edwin Hijo de su puta madre Estos güeyes Traen pues imagínate compa La banda el collo Todos pinches musicazos Y ellos traían Mi padrino el diablo Y nosotros traíamos La buena y la mala Y nos daban Nos poníamos Pues en la misma disquera Entonces Y ve compa La tierra sagrada Se quedó O sea ¿Por qué compa? Porque no nomás conmigo Salí yo Salió el otro Se fueron la mayoría Nomás se quedó él Con otros tres, cuatro Y ya Chingo a su madre O sea Lo que digo Pues a veces La mala dirección compa Y que ahora estoy bien con ellos Ahora yo De hecho Después compa Grabamos un dueto Hace no mucho No es que hay que saber compartir Pancho O sea Ey Que el de la buena y la mala Aquí está Es él Él es O sea Si eso se está dando Compa Pero no puedes tener protagonistas Todos Compa ¿Qué hace Walo? Walo el del MS ¿Tú crees que él se agüita? No Él gana igual que todos Y que Oye que Alan Dale Ahí está Ese que está funcionando Dale Claro Pero mira Chompa Dice yo Que mira Menos me ching O sea La verdad Y el vato gana lo mismo Y yo decir Y la gente Eh ¿Por qué no? Porque el vato es lo que está funcionando Pero pues es que no mucho Pero a veces compa Son cosas que pasan Mira Pero compa Gracias a eso Y a lo que voy yo Porque mucha gente me juzgó Y me dice Eh ¿Por qué te saliste? Si la banda Pues apenas iba para acá Valiste madre Ya nomás te saliste Y chingaste a tu madre O sea La verdad O sea Te crees estrella Nomás pegaste una rola Sí Nomás pegaste una rola Y dije No cuatro No le digo No o sea Te dicen Entonces compa No No a veces no entienden No entienden el detrás El detrás compa Que yo tengo una familia Que mantenía Que ya viene a mi hijo Y yo dije Compa ¿Qué vas a hacer con tres mil pedos a la semana? Cuatro mil pedos por semana Yo no la voy a hacer No la voy a hacer Y más Como se me empezó a tratar Etcétera ¿No? Entonces compa Yo cuando tomo la decisión Digo ¿Sabes qué Simón? Yo hablo con ellos Esta está de Yo hablo con ellos Compa Pues yo morrón O sea morro Y le digo Eh ¿sabes qué? Pues júntense todos No pues ¿Qué onda? Pues él era el más morro Era como el que me tenía Como el pinche pancho loco El desmadroso El que no le daba seriedad A nada Entonces pues llego Y yo le digo Eh quiero platicar con ustedes Chingue su madre Me acuerdo clarito Pues ¿saben qué? Mire pues Ni ustedes están a gusto Ni yo estoy a gusto Ustedes ya les molesta esto Y a mí esto Y pues mejor Cortarle por lo sano Y este Y compa Yo también digo Yo también ¿Qué huevos compa? Pues yo De a los 20 años De decir Chingue su madre Pues era mi sueño compa Yo andar en la tele Y decir A ver qué me depara el futuro A ver qué va a pasar Y comí Y todavía me dijo el pollo Me acuerdo clarito Che cabrón Me dice O sea es pendejo wey Dijo Tienes a tu esposa embarazada wey Eso anda valiendo madre No me vale madre Le dije O a ver cómo le hago Le dije a ver cómo le hago Pero tú no tenías un plan B Todavía no compa Cuando yo hablé con ellos Cuando yo hablé con ellos Todo el de la disquera Me decía No espérate Pues porque también Se le estaba yendo Su negocio a él Ha dicho Se sale este cabrón Vamos a Si me explico Entonces Cuando pasa eso compa Se caen Se caen varios pilares Si se caen Entonces él me seguía Eh no hombre Pues como él también La verdad La tierra sabrá Vamos muy bien Entonces Este Yo le dije Sabes qué Yo hasta aquí No soy culero Yo con ustedes No tengo ni un contrato Yo si el día de hoy Digo me voy Me voy Y a ver cómo le hacen Pero yo Pero yo la neta compa Ya estaba yo enfadadón Y platicé con mi esposa Con mis papás Con mi suegra Oiga esto Oye amor Cómo ves Oye No mira Mejor sal por la Por la puerta grande No te portes tú así Pues tú tienes Lo que sea Tú tienes valores Tienes principios Eso Usted Termina Era no sé Octubre Todavía nos quedaban Chingos de fechas Estaba hasta la madre La agenda Dije No hay pedo Le dije Hasta diciembre Vayan buscando cantantes Le dije Y métanlo Le dije Es más Yo le digo al morro Cómo está el pedo Le voy soltando mis canciones No crean que lo voy a dejar De un día para otro No viejo Todos abrazándome No viejo Tiene su derecho de irse Ta 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 Ah toda madre Pasa compa Viene el estadio azteca Vamos al estadio azteca Estrenan a primera Al cantante Hombre En el estadio azteca El César Navarro Que le mando un saludo Le digo Te acuerdas Me temblaban las patas Ni vas a cantar Y dije Ciento y tantas mil Gentes en el estadio azteca Y cantando Y yo siempre viejo La neta Mi infancia iba conmigo Y vente Y pues yo también Era mi apoyo Porque la neta Compa Ellos ya Se abrían Y ya pues yo Nomás de cuenta Que nomás nos juntábamos Para cantar Y yo dije No pues ya nomás Dije pues voy a cumplir ¿Verdad? Si ya habías dicho Pues compa Para no te cuento Tan largo Nos vamos a Estados Unidos Vamos para Estados Unidos Simón Oye pues vamos Para donde no Pues teníamos una gira Un mes Vamos para Chicago Para acá Ah Simón Nos vamos para Chicago Hicimos unas fechas Y luego nos vamos Para Miami Saliendo de sábado Gigante compa Que rollo Tenían su juntita Y un compadre mío Me dijo Oye compadre Te van a correr Dije no mames Le dije wey Pues ya quedamos Que en diciembre Wey O sea pues Ok Ya la neta Como que ya estábamos Como cada quien En su rollo Nomás a cumplir Si 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 No compa Pues me dicen Llega el pollo Y me dice Sabes que ya no Los plebes Ya no quieren Que te subas al camión Le dije wey Que pedo Le dije pues Tengo mis cosas Le dije wey Quedamos que Que pues Aparte todavía Falta una gira wey Íbamos saliendo Y yo la neta compa Pues era fíjate Era la primera vez Que como ya se pagaban Poquito más Yo agarre feria compa Y comprando de regalo A mis papás A mi mujer Todo Me gasté todo De chingar a su madre Hijo eso Dije no pues No contabas No pues yo dije Ahora en la semana Me gano mil Mil quinientos dólares Porque ya me pagaban más Y dobleteábamos Y la chingada Dije no Me recupero A gusto Me voy Dije los cambios Regalitos Si todo compa Es más Mi mujer me dijo Ella iba a volar Ella estaba conmigo allá Le dijo no Yo vuelo a las 5 de la mañana De Miami Ya para la casa Y yo me voy para la gira No está bueno Oye pues le dije Pues que crees Me voy contigo No te vas Nos vamos No mi compa Me quedé Como compa Y luego toda Fíjate lo que me dijeron Los culeros Y ahora me da risa Porque lo acabo de ver Lo acabo de ver Estuvimos en San Luis Y que agarramos Y canté con ellos Y todo O sea ya esto Yo lo cuento de verdad Sin ningún rencor Y de verdad Nunca lo había contado Y yo lo cuento Porque no lo digo O sea me río O sea me río pues Sí, sí, sí No lo hice con la malicia De hacerles daño Sí, sí No, no, no O sea como que ya Sin coraje O sea no O sea me río Porque digo Que llegaron Y digo Como a veces uno A veces Y mal influenciados O lo que sea A veces son niñerías Ya no me dejaron subir Y todos me dijeron Eh y paga la condina Todos me tumbaron La tanda Pues que le dicen La tanda Y tú todavía Por bueno ¿Para qué le dices? No hasta diciembre Y yo fíjate Y yo con coraje Compa Yo decía Por dentro de mi hijo Si hubieras tenido Una bomba Se las tiras ahí Sí, la neta sí No, la neta sí Compa Yo estaba bien amargado Compa Yo estaba bien amargado Y yo decía No, de la neta Compa Y se lo digo de huevo Yo decía Van a pasar por Laredo Y de ahí soy yo Qué chingos de madre Si no les quemo el camión Puro pasón No, pero pues En el arranque Pues de uno Ojalá se volteen No, no tanto así Pero dije No, en una que estén Comiendo un pollito O algo Ahí le aviento Una bombita molotov No, no, pero No, pero como dices tú En el enojo Uno piensa pendejada Compa, porque yo pensé Dije ¿Cómo me voy a dejar aquí? ¿Sabes qué, compa? Y la neta, compa Y por eso Y no porque No porque está aquí Ni porque Pero y lo he dicho siempre Ese día mi mujer Yo lo traía Ni un cinco, compa Y me dijo Ey, ¿sabes qué? Pues a ver si trae la tarjeta Dijo Y a ver Porque ella ya estaba, compa Lo que yo le diera, pues Sí, sí, sí Entonces Me dice Pues a ver Quedaban dos asientos, compa ¿Del avión? Sí, y en ese Fíjate, en ese rato Le habló a mi suegra y todo Mi hijo, no, no te preocupes Y esto y lo otro Y a ver cómo le hacemos Pues la motivación Y no, mi mujer No, no te apures Compa El último El último boleto, compa Se pasó la tarjeta Y me regresé Con mi mujer ya Me regresé para la Dije A ver, ¿qué hago? Pero la neta, compa Yo siempre se los dije Y dije, compa Es que eso no se le hace Ni un perro Le decía yo ¿Cómo vas a dejar sin un 5, güey? En la calle, güey Ahí están tus maletas, güey A ver cómo te vas Y yo, güey, no traigo dinero No, pues búscale, güey Entonces, madre Pero fíjate Cómo es el karma ¿Sí me explico? Sí, sí, sí O sea, desgraciadamente, compa Todo se paga Todo Todo se paga, compa Yo, cuando pasa eso, compa A los tres días me hice Me hice el de Ah, no Ya había grabado yo La de abajo del sombrero Por abajito del agua Cuando ya Cuando ya platiqué yo con ellos En esos tres meses Y eso fue una de las cosas que ¿Y esa la grabaste por tu cuenta? Sí, mo Esa ya la tenía Leandro Río solo Y me dice Oye, pues fíjate Pues yo estaba en Remex Yo seguí en Remex Dijo, pues te vas a hacer Entonces, para cuando Antes de que Antes de que yo saliera, compa Ya la canción Ya estaba Ya estaba sonando Entonces, Dios es bendito, compa Y cuando yo Debajo del sombrero No Palo, güey Palo, palo Ganamos premios Banda Max Estuvimos nominados en premios Lo Nuestro Contra Shakira Marcanto Y Enrique Iglesias En el 2016 Entonces, compa Yo lo que voy Y le digo a todas las nuevas generaciones, compa Porque yo estoy morro Yo tengo 28 años, compa Nomás me veo más viejo Porque pues ya tengo una familia Yo tengo 30 Voy a cumplir el miércoles 30 Y nos vamos a pegar un fiestón, compa Ya quedó Ya dijo, eh Ay, Amelia Que me hiciste lonchi Me estoy obligando Oye, pero lo que yo le digo a todos los morros, compa De ahora No es eterno, eh No Esto que están viviendo Yo lo viví A mí nadie me cuenta Y yo ya sé lo que es tener un éxito en primer lugar Ya sé lo que es Premios Ya sé lo que es ganarte un premio Ya sé lo que es estar nominado Ya sé lo que es andar Estaba yo Estaba Pitbull Talía Todos entrevistaban también a mí Te alucinas, ¿verdad? Pero ya cuando Ah, cabrón Ya cuando caes Y si no hacen su billetito Y si no van a andar con la No hacen sus inversiones Por ejemplo Compa, a mí me pasó, compa Con la tierra cerrada A lo mejor no ganaba mucho Pero todo lo que agarre le di a su madre Cuando me salía andaba de perro, compa Un día no teníamos 70 pesos Por una caseta Me tuve que ir por la libre Y mi mujer se me agarró llorando Y dijo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y vivíamos de arrimados Y vivíamos con mi suegra Y vivíamos Y gracias a Dios, compa De hijo era mi papá Pedos y tirones Pero le hemos salido, compa Le hemos salido Y como dicen A lo mejor no estoy ahorita Donde quisiera estar O porque esto, compa Y ahorita como está la música, compa Salen músicos, bandas Cantantes, solistas Es desechable Pero yo creo, compa Que esta madre La música da vuelta O sea, todo, compa Todos, compas Se han caído los más grandes O sea, entonces El que no sea consciente de eso, compa Y es algo que yo soy muy consciente Y ahorita Yo antes decía Hombre, hola Can la música Si me gusta Es de lo que vivo Yo no puedo hablar más de la música Porque gracias a Dios A eso tengo Gracias a la música Tengo lo que tengo Y tengo lo que he podido conocer Viajar Lo he hecho por la música Pero es una carrera difícil Lo que me decías de mi hijo Es una carrera difícil Una carrera difícil Muchos celos Mucho todo Y que si no No, y todo, compa Drogas Digo, porque hay muchos espejismos Muchos espejismos dentro de Siento yo, ¿no? Sí, sí, sí Siento que No, y aparte, compa Excesos, como decías tú Creo yo que Y si no tienes los valores O el piso de decir Bueno Porque todos perdemos el piso, compa Sí, es normal, oiga Todos perdemos el piso, compa O sea, a veces dicen O sea Y también entiendo, compa También entiendo ¿Por qué? Porque es la gente Que traes a tu lado Porque la gente Que te da puro Dijera Dijera Don Chayo De los cardenales Digo, no Digo, sigue me dando Puro suero a la yugular O sea, que te Ah, tú Tú esto, tú, compa Imagínate a mí, compa 18 años Es imposible Que no haya un fenómeno ahí Siempre te pasa, compa A mí 18 años, compa De no ser nadie A que llegaran los restaurantes Y, eh, eh No me conocían como Pan Churesti Era, ah, el de la abuela y la mala Eh, el de la abuela y la mala Párate Una foto Todo, compa Amorillas, todo Eh, eh Y seguidores Y Esa madre te Te, te, te Ah, cabrón Que estoy viviendo O sea Y agarrar un pesito A lo mejor Y no es ni el dinero, compa Tú hicieron cuánto ganaba Es el, el ego El, ah Soy famoso Yo soy Yo traigo Sí, la canción más sonada Ahorita es la mía Y, y esto y lo otro Y te, 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 te Te transformas, compa Y a veces Y la neta Es peligroso, eh Bien cabrón Es un estado bien peligroso Bien cabrón, compa Porque yo La verdad, compa Yo veo muchos De ahora, del medio Y digo, chingada Si yo les pude Si yo los conociera, compa Yo les pude dar un consejo Se los daría La neta No voy a mencionar Pero he visto mucho Que en las redes sociales Y digo, porque, compa Relax, relax Esta madre no es pa' siempre O sea Pareciera que sí, eh No O sea O sea, sí, compa Cuando tú estás ahí Parece que sí es pa' siempre Compa, pero es que O no lo pensaste Sí, sí, ah, claro No, tú piensas que te va a durar Tú piensas que ya dices Ah, hoy ya Ya la libré Claro Y es el problema, compa Que es el Pero es lo que te digo Que a veces no tienen Quien les diga O sea, entonces Pero, güey Y a ver, aunque te digan Aunque te digan Te vale verga Pues, o sea ¿Por qué? Porque tú crees Que eres el Que estás bien Fum, fum Ah, yo me las como ardiendo Me vale verga Pero, pues Y es que sí pasa mucho, compa Y desgraciadamente, compa No sé por qué Pero Si dices Ah, este vato Fíjate cómo anda de alzado Fíjate Yo he sabido de así Pues uno de todos Se entera De dos, tres cositas, compa De dos, tres cositas Que hacen esos artistas Que están en el momento De que no Que fueron para acá Y no, mandaron A chingazo más a fulano Oye, que mandaban Un pinche vato Ni se soportaban Y ahorita le digo ¿Y dónde están? Si hace un año Eran un hit Si hace dos años Eran un putazo Pensaron que iban a durar Para siempre Y compa Y ahorita Desgraciadamente La música está así El pinche tiktok Todas esas pendejadas Nos tienen, compa No nos dejan disfrutar la música O sea Compa Soy el ratón Putazón Y luego JGL Pum ¿Dónde está? Y luego Otra Y otra No se va Frontera estaba así Y luego pum Llega a peso pluma Y lo arremangó a todos Nos arremangó parejo Sí, sí, sí O sea Y qué chingón Hasta donde Y eso salió Y dijo Yo quiero Y sale Y hijo eso Pero Pero la neta, compa Qué chingón Hasta donde ha llegado La música mexicana Yo he grabado Yo grabé También con un puertorriqueño Con este Jay Álvarez Un puertorriqueño Que de los Reyes De los viejitos De Daddy Yankee De todos esos Grabé un dueto con él De la Oskul Y qué chingón Y qué chingón Poder hacer mancuernas Con gente de otros países Yo ahorita estoy Con una disquera en Colombia Aprenderles Aprenderles Ver cómo Cómo se manejan ellos Tanto en un video Hacer un video Cómo se manejan ellos Cómo es el reyes O cómo es fulano Cómo es Si me explico O sea Todo eso Y ellos también Se admiran de nosotros Porque Por ejemplo Jay Álvarez Me decía Tú estás loco Tú estás loco No sé qué ¿Por qué? Yo agarraba la bota Y me cambiaba Págame la camisa Y ahí Chinguiza O sea Más acelerado El pedo Sí Y en la tierra Y a ver Pásame el tapete Y la camioneta Para no pisar el piso No Ellos quieren Camerino Frutita Fresa Esa con chocolate Así Nomás hasta la mitad Porque hasta arriba Se les empachan O sea Y no nomás O sea Muchos Pero es su forma de trabajar Y está chingón Aprender de eso O sea Porque uno piensa Que nosotros somos así Ellos así nos dan de jugar A nosotros Es pinche loco Estiras Estras los pinches calzones Una vez vino Una vez vino Un DJ aquí Y yo era el encargado De llevarle al catering Pura mamada Wey Pedía Wey Neta ¿Cómo llamaba el DJ este? No sé Wey Un DJ que ya tocó Un Tomorrowland Y todo el peor Un vato Wey Mamón Si wey Algo alcalina Toallitas de tela De algodón Con tanto porcentaje De algodón Y luego Na 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 Así wey Yo decía Este verga Y yo pues son toallitas Porque le llevé Le irritaban Eran unas toallitas De tela pues Yo le llevé No wey Tienen que ser esas Que te pedí Sácate a chingar Para lo mismo La verga Le decía yo Pero después ya entiendes Que pues es su forma De trabajar Es su forma Y si ellos así Se sienten a gusto Pues uno porque Pidió fruta wey Ni se la comió Wey Si esa es la típica Se la van a llevar La van a tirar Porque mi mamá Hace un jugón Con mi mamá Si ese man No lo quiere Mi mamá Hace un agua bien Ahorita le pongo En caliente Pero es su forma Y digo Que chingón Pero lo único Que yo les digo Porque yo sé Que tu podcast Lo ve mucho Artista Nuevo Viejos Como yo Que no estoy tan viejo Pero Él está platicando Me decía Y dije Ahora que cumple Diez años de solista Quiero hacer algo chingón Algo 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 bélico Dijeron Algo bello Pero Y de verdad Compa que Yo me mantengo Muy al margen Al margen Yo Gracias a los Trabajo Trabajo Muchas privadas Muchas Este Traigo el show Equestre Traigo caballos Bailadores Traigo 4 o 5 caballos De alta escuela Tenemos ese rollo Ahorita Este Y Y a veces Pues digo Las privadas Pues no se No se mencionan Mucho A veces Lo más Va uno Chambea Y Pero Pero estamos ahí Estamos en la jugada Acabamos de hacer El estadio Morelos Con Julián Y sigue sacando música Y seguimos sacando música Ahorita saqué Morí Un tema Un cover de tranzas Porque ya no estoy aquí Morí A veces Estoy sacando Ahora en este mes Sacó una Primeramente Hoy vino un dueto Con Julián Que ya está La de debajo del sombrero ¿Quién la compuso? Esa la compuso Manuel Contero Se llama Hay que pedirle más temas Hay que pedirle Rubencillo Rubencillo Pinche Rubencillo Le mando un saludo Ese pinche Oye Ese güey escribe Puros éxitos No ya le dije Fíjate que La que escribió Ahora para Karim Una de las que La escribió con Erika Vidrio Y yo a Erika Vidrio Le he grabado mucho A Erika Vidrio Le he grabado Un tema que tengo Que se llama Que nunca sepa Y Ah Lo que iba De los duetos compa Cuando yo Estaba en esta disquera Pues chingo de raza Me buscaba para duetos compa Chingo de raza Eh dueto Eh dueto No te digo que Que confirme Lo que me pasó Ah si me dijiste Hablando de eso Con los duetos Cuando yo Pero yo no podía hacer duetos Con nadie más Porque el de la disquera Nomás quería Tracalosa Diego Herrera Leandro Ríos El pelón de macrofón El pelón de macrofón Este O sea Puro nomás nosotros Y está bien Muy selectivo el pedo Porque el vato Pues quería Todo para allá Desgraciadamente Porque pues Si el vato Si viene Eh pues sabes que Como ahorita Pues vamos a hacer una sesión Y graba tú con este Tú con aquel En su momento No lo aprovechamos Siento yo Se puede haber ido mejor Exacto Entonces Este Hablando de firme Un ejemplo A mi me tocó Y te contaba Hace ratito Que yo Yo también empecé Ya cuando Yo estaba con Adrián Aldrete Es el futbolista Me los presentó Adrián Aldrete Me presenta Los buitres Porque esos vatos Son fans De la América Machín De hecho Cuando quedaron Campeones Llegaron como a las 3 De la mañana A tocar ahí Llegaron los buitres Echando party Llegaron los buitres Entonces me los presentó Adrián Aldrete El Jerry Y todos Les mandan saludos A los cabrones Y compa Y esos vatos De ve Pues que rollo Que anda Ah que se puede poner Este Que rollo Que va a hacer No pues nada Andaba Vicente Zambrano También con ellos Y No pues vamos Vamos a tocar En el Estado de México Y pues vamos Ah si vamos Este Y me acuerdo Que Cual era la que cantaba Cantaba la de La de Como no cantar Corridos Como no cantar Canciones Y Total compa Pues que estos vatos Me invitan Me invitan Eh vamos para acá wey Si pum pum Y iba a cantar con ellos Ahí tengo las fotos Vamos a cantar Vamos a ir a la camioneta El otro día de hecho Este Subí una foto Que en el 2013 Antes de yo entrar Como dos meses antes De entrar a la Tierra Sagrada Ajá Me regalaron un disco Eh pal compa Pancho Ah ya Pal compa Pancho paparazzi Porque yo me la pasaba Me la pasaba grabándolos yo Eh un saludo Para un camarada Y un saludo Para Pancho paparazzi Me decía el Eddie Y allá En camarada Sí en camarada La neta Lo aprecio Mechini Y hace cuenta Bueno Cuando Ya entré yo a la Tierra Sagrada Nos veíamos De vez en cuando Porque pues chambeaban ellos Chambeábamos nosotros Los di los premios Banda Max Donde te digo que andábamos Agarrando el pedo Sí, sí, sí Este Y fíjate Y fíjate que después pasa esto Que te platicó él De que pues era Music VIP Yo no sabía eso Se pelea Isael Con Ever Que son los hermanos dueños De Music VIP Ajá A lo mejor está hablando de más ¿Verdad? Pero Entran en conflicto ellos Ajá Entonces Espérame Acabamos de hacer un dueto Buitres y yo Yo me acababa de salir De la disquera Donde yo estaba Dije no Yo voy a hacer mi disquera Que se llama Plan Records De Uresti Plan Carte Y dije voy a hacer mi disquera Voy a hacer mi empresa Me salí de la otra Y ahí está Guay tú En el 2018 Lanzó un disco De puro corrido exclusivo Tú Fusmón Puro corrido exclusivo Puro corrido Que me mandan a hacer De que En uno de sus Vende de mi suegro Que se llama Quique Lamo Los Caballos Etcétera Entonces Viene este dueto Que se llama Susto y Fiesta Es composición de Ladio Flores Y este Y lo grabamos Buitres y yo Pero estaban bien Con Como que ya había arroces Si 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 Porque ya yo empezaba a ver Si me explico De que Si de que Preguntábamos De que Le preguntaba yo Deber algo Oye esto No pregúntale a Eddie O al revés Esto Porque el corrido Está bien perro Ahí para que lo escuchen Se llama Susto y Fiesta Son de dos compadres Que le dice Le dice Compadre Como que Tú me hablas Y le dice Este pues Cáigale para el rancho No no puede pasar Compadre Porque tengo cosas que hacer Y pues Son maña pues Entonces el vato Va y le pone Un retén Un cuatro Y le habla Eh compadre Como se ve que era la zona Del compadre Le habla Eh Tipo el humo y el camaro Eh Me están siguiendo Dice Usted Jale un cigarro Y dele para la derecha Y usted siga La carroza Pues como dicen Y ya llega al rancho El vato Y pues bien paniqueado Y era el compadre No que no podía pasar A mí me visita huevo O sea Está perro susto Y por eso se llama Susto y Fiesta Y ya empiezan a pistear Y la chingada Está bueno Le llevó a huevo Entonces dice No dijo Y con esos sustitos Mejor nunca despece Un camarada Dice la canción Entonces Bueno vamos el dueto Compa Pasa eso Y ya O sea el suelo La rola Pasa tiempo Y un día me habla Ever Me dice Oye fíjate que Tengo un grupo ahí De Tijuana Que va empezando Que Y la neta La neta Compa Pues yo si que era Grupo firme No me dijo el nombre Pero pues Un grupo Ellos ¿Cuál otro? Y más o menos Fue en ese Que al tiempito Sacaban el dueto Con el Jackie Ponga su madre Pero Tú dedujiste Que era ese grupo Sí claro Pues es que Pues sí es el dueño Y un grupo de Tijuana Entonces ¿Qué más? Exacto Me dijo No pues tengo un grupo Pero yo siento Que era también Como para darle la madre A estos vatos Entonces yo como dije Y pues yo me sentía mal Porque dije Pues los buitres Son camaradas míos Tanto Ever Como Isabel también Pero pues yo dije ¿Para qué me pongo? El otro día estaba hecho Y dije Mejor me pongo Stand by Ni con ellos Ni con estos Y después Palos A lo mejor yo hubiera grabado La de Cada vez te extraño más O la buena y la mala No por algo pasan las cosas Pero lo que uno Compa Cuando no es pa' uno No es pa' uno No la neta O sea Y no lo desprecié Ni nada No Yo desprecié a Grupo Firme Porque luego Al rato van a sacar De que panchuraste Y despreció a Grupo Firme El pati chapé a Grupo Firme Y se dice que Entonces Pero Si 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 No No le dije que si Ni no Dije un camarada Que es la misma chingadera Pues no Pues no Porque tus principios Fueron los que hicieron Pues yo no quise Yo no quise ponerme Como que Y si grabo Estaban en pleno pleito Dije Me voy a dejar de hablar El Eddie El Jerry Son camaradas El eulogio Todos Pues yo creo que Actuaste bien Pues Si pero Dios nos da lo que nos merecemos Pues si Y aquí estamos No nos rajamos Pancho Comía favorita Mariscos 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 Yo te voy a chingar unos Ahorita vas a recomendar unos buenos Tengo unos muy buenos La neta Eh compa Le voy a Le voy a Le voy a decir una cosa Voy a sacar un corrido Un corrido Perro Se llama Se llama Perfil equivocado Ajá Es de los corridos Que se lo vamos a encargar ahí Porque es de los corridos De la gente Que le anda De lo que le anda gustando Y de la gente de acá De Culiacán De la gente del sombrero Dice así ¿Cómo se va a llamar? Perfil equivocado Para que le Es de Es de mi compa Danilo Danilo Avilés Le mando un saludo a mi compa Saludo a mi compa Danilo Compa ese corrido Va a ser Aquí lo van a traer sonando Va a ver Hace rato que nos subimos al taxi Ya cuando iba de reversa Le vi al viejo El sombrerón ahí Dije Ya llegamos a Culiacán Oye yo tengo una playlist En Spotify Que se llama De peda con el os Pueden ir a seguirla Y a descargarla Se llama De peda con el os Ey también van a seguir La canción de mi compa Que ya lo vi Que también anda acá ¿Cómo se llama? Me conocen Me conocen Me conocen Pura vez Ay nomás Se llama De peda con el os El playlist en Spotify Cuando salga tu rola Me dices Para ponerla ahí Sí compa Para que la gente La escuche Sí es un corridito Que mi compa Danilo Avilé Ah pues Es garantía Compone bien Es garantía Perfil equivocado Pero sí compa No tenemos muchas historias Viejo y la neta Que ya nos pasó El piche tiempo Rapidito aquí Pero Tenemos Muchas historias Y anécdotas Segunda parte No Vamos a tener que volver Compa Sí porque Porque nos faltó Nos faltó Sí 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 No no Mucho Yo creo que se contó Pues como inició uno Como Ey pero Ebolá Pasó la honra Rapidito Ya dice que ya le mochemos Dice acá Oye Pero sí Yo creo que sí Si este Platicamos un poquito de todo Digo te agradezco Digo son cosas que a lo mejor No vea Muchas cosas No sabe el detrás Ajá El trasfondo pues El trasfondo exactamente Digo siempre le he dicho Oye que ustedes piensan Y le digo yo La farándula Ustedes piensan que no más Este Chichis drogas de alcohol Digo No más No o sea porque la verdad La gente Ah que machín No te la pasa toda madre Digo no hombre A veces que vamos a Cancún compa Y ni el agua vemos O sea Si 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 La verdad O sea llegas al hotel Nunca te pasó que no sabías En que ciudad estabas Si compa Bueno donde estamos Si si me pasa Fíjate que A mi cuando mi banda Porque yo traigo Yo traigo banda y norteño Traigo como 18 músicos Y me dicen Ey patrón Está bien lejos Se van de ahí de Michoacán Son de Michoacán Y se van a Chiapas Y digo Lejos Compa nosotros Nos íbamos con la tierra sagrada Desde Mazatlán Hasta Miami en autobús No man Chingate esa Te lo juro Desde Mazatlán En la caja de muertos Que te digo Que nomás vas acostado así Y ya No y ya cuando estás en Estados Unidos Se aplica la que no quieres gastar Porque está carísimo Todo allá Le pagaban poquito Y luego Eh nomás gritaban Ay hijo No hombre nomás Aplicaba la de Cerrar el telón A chingazo madre Nomás Cierra Es que allá cada sentada Era de 25 dólares 30 dólares Cada comidita Ahorita Que ahorita está más caro A chingazo Ahorita está carísimo Ahorita Nosotros Nosotros tiene su casa Nosotros vivimos Estamos viviendo en Texas Y sí compa La vida es bonito La vida de los niños Todo Y volvemos a lo mismo A la gente Oye no sean aburridos Y luego como nosotros Hacemos todo juntos Compa O sea vamos al gimnasio juntos ¿Qué vamos a hacer? Vamos Vamos para Ostino Vamos para acá Vamos para Qué perro Y agarra a los niños Y vamos Vamos a montar Vamos con los caballos Vamos al rancho Vamos a Y ahí andamos No te aburres Pero yo creo que tiene que ver Mucho eso compa Porque a veces Pues ya ves compa Cuántos artistas Que pues la mayoría Este año se han dejado muchos Yo por ejemplo Quiero poner al tiro Porque hace que me deje Mi mujer este año Hay que ponernos al tiro Este bueno Vamos a ir con A Marisco Me dijiste Marisco A ver échale Vamos a ir con las preguntas Les puse por Instagram Que me hicieran preguntas Para mi compa Pancho Resti Y esto preguntó Ah mira Esta está Esta Esta sencilla Pero interesante Dice Dan C U Bueno no voy a leer Los de esto Porque a veces Están medio complicados Los nombres de los perfiles Pero dice ¿Cuánto mide? ¿Yo? Si Uno Es que no le quiero fallar Dijo ¿Con tacones o sin tacones? No Uno setenta y Como uno setenta y cuatro Uno setenta y cuatro Uno setenta y tres Uno setenta y cuatro No menos de mi estatura Estamos más o menos del vuelo Dice ¿Cuántos Freddy ¿Cuántos relojes tiene? ¿Yo? Sí Hijo de la chingada A veces la gente Pregunta cosas Que no sé Donde saque esa información Pero No Para lo mejor que los ven En las redes sociales Sí Ayer me paró un federal Y por cierto me dijo Dijo ¿Te gustan los relojes? Le dije Pinche vato chismoso Cabrón ¿Qué te importa? No Yo quería refresco El hijo de la chingada No No pues como unos ¿Qué será? Hijo de la chingada Nunca Dice Ni en su casa lo conocen Dice Está bien Oye Va a decir José Torres ¿Qué dijera José Torres? No me conoce en Bali Mira Estoy generando No es que mucha gente Piensa que porque ellos No lo conocen Ya otra raza no No compa Pues es que también A lo mejor tiene doce años Sí Cuando yo grabé Mi primer chingazo No estaba ni en los huevos De su papá Yo creo Porque antes de estar En la panza de tu mamá Tuviste los huevos De tu papá Ahorita va a estar pensando ¿Cómo que los huevos De mi papá? ¿Apá? Y el iPad Pásame el switch A buscarlo Dice ¿Qué tal su experiencia En el reality De Azteca? Hijo de su madre Nos vamos a aventar Otra hora aquí Otra hora Ni modo ¿No te lo sabes ese? No Bueno Ahí te va de voladita Te voy a platicar Hijo de la chingada Es que ese estuvo feo Wey Estuvo feo Pues Me hablaron de un De Teva Azteca No tengo que la gente Conocer más cosas Pero que chido La neta Que chido Porque Un ejemplo Ese es algo bien cabrón Wey Que sales Traumado Wey Un ejemplo Me hablaron Oye ¿Quieres ir un reality Simón? Dije yo Pues un reality Como quiera Pues marca 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 Y dije Un reality Sí Hace un año Exactamente Compas Salí Entré El 19 de abril Y salí El 4 de junio Duré casi dos meses Es compa Encerrado Sin celular Sin mujer Sin hijos En la selva Allá encerrado En República Dominicana ¿Qué reality era? Se llama Soy Famosos Sácame de aquí Éramos 12 famosos Y el chiste es Pues que grites Soy famoso Ya sáquenme a la chingada De aquí Porque pues Comí tarántulas Comí cucarachas Comí larvas Comí Me echaron Se me aventé O sea Dormía No teníamos perfume No teníamos nada Nomás O sea Bien cabrón Pero que voy Me hablan Oye ¿Quieres un reality? Sí Para romper tus miedos Sí a huevo Pues me dan miedo Las pinches alturas Dije yo Pero pues Si ya grabándome Ni modo Que me culien Si me están viendo Todo México Y el chingue sumar Dije me voy a aventar Y me dice a mi mujer No hombre Dijo Sí Tú amorcita avientas Porque yo soy muy competitivo Dije ya viendo la competencia Sí Ya viendo la competencia Dijo Te vas a rajar pura madre Ya te vas a aventar ¿De dónde me aviento? Oye Pues total Llegamos De por sí Se la manejé De que no Me habló el camarada No Un reality Que en República Dominicana Que un penthouse Dije no Oye Dije ¿Has maleta? Dije Y nos llevamos los niños Y todo Dije No hay pedo Dije Si me van a dar unos 100 200 mil por semana Y luego aparte Pues que me van en la tele Eso es publicidad Nos pasaban De miércoles a viernes Tres horas por día Y en el horario de Hexatlón Entonces Hexatlón Dije no Pues es el horario estelar De hecho Siempre fuimos En Twitter Siempre fuimos El pinche Trending Topping En la tele Y la chingada Y este Mucha gente no supo Porque era Yo no Realmente no mentiré Es un concepto nuevo Es la primera vez Que se hace en México Pero en Estados Unidos Se llama IMA celebrity Get me out of here O sea Para los que no saben Para los que fueron al Conale Es cierto Dijo el Max Salazar Para los que fueron al Conale Significa soy famoso Sácame de aquí No Entonces Este Ya lo habían hecho En Rusia La chingada Entonces Pero en México Nunca lo habían hecho De hecho Dice Me acaban de pasar El chisme Que ya iba a salir Y no completaron Con los artistas De lo culero Que vieron Que nos fue a nosotros Es que si estuvo Cabrón O sea Como no salió nunca No el de nosotros Si La segunda temporada Nosotros fuimos La primera temporada En México Vuelvo En Latinoamérica Vuelvo Y chingo a mi madre Pero fíjate compa Nos tenían Para empezar Ahí te vas ¿Por dónde empiezo? Bueno Mi mujer Que me atiende Amor Llévate crocs Llévate chor Llévate esto Oye Para los mosquitos Ahí trajo Sí Sí Todo el pedo Llegamos Y Los pinches De la República Dominicana Papi Abra la maleta Abri la maleta Este Bien preparado Sí No pues dije Dije Ah Sí Me abrinqué el penthouse Espérame Yo diciendo No me va a hacer penthouse Llegamos a firmar el contrato No se va solo Yo solo Dijo Pero ¿Cómo? Y no vas a ver de él Hasta que salga el reality Pueden ser dos, tres meses Cuatro meses Si el reality Si tiene rating No te puede salir Está en el contrato Chingue sumado Pues ya estaba ahí Me dejó como 18 mil veces Por el Whatsapp Eliminó mensaje Eliminó mensaje Oye Entonces Compa imagínate Qué bueno que tocaron este tema Porque hemos venido platicando Desde un principio Empezamos el tema De que somos Sí, sí, sí Twins Así wey O sea unidos Familia, niños Todo Gimnasio Comer Todo juntos Peda Nos agarramos la peda juntos En la casa Y o sea Sí, 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 sí Entonces Dijo mi mujer Tú no ocupas un amigo Dijo Me tumban la borrachera Hombre Ponemos pedo Los dos Y qué hicimos Ahí en la casa Y luego los dos Cantamos Agarramos la guitarra Y nos ponemos ahí Los dos a gusto Qué bendición Entonces compa Pues de repente Ya no se van a Ya no vas a ver nada de Pancho Ya no vas a ver Tú nada de tus hijos Nada Pero literal compa Yo dije Ay están jugando Dije yo Pues ya están ahí adentro Pues ni modo que Oye pues dime No pueden ser tan culeros No te hablan güey Los vatos los tienen Los que te Te tienen como un pinche perrito así Nomás Estás encerrado Bueno Total mi mujer se quedó llorando Y me fui Como quiera No pues Dije bueno mi amor Me va a servir La terapia va Oye pues llegando Llega los pinches morenones Esos Jijiji Chinga su madre No abre la maleta Me lleve los mejores Las mejores calzones Mi mujer Si 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 Llévate los Kevin Clay Los que no tan rotos Y la chingada Y la calceta así Los pares Que midan igual Y la chingada Para que no van a andar Con un pinche calcetín Uno peor que otro Oye no pues Los crocs Unos de metedera Para que no te vas a chingar Los pies Cuando pises ahí No todo iba bien preparado Un short Dolce Gabbana Porque si Si te vas a meter a la playa Pues ni más que te van Ni más que el Alfredo Adame Te va Ahí estaba el Alfredo Adame Con otro El pinche viejo loco Oye Y dijimos No Pues chinga Está loco O está como el otro Se hace pendejo O juega la parte Está como el otro O se juega la parte Juega la parte Si está medio lunático El viejo chingado Le mando un saludo Me decía el pinche El charro montaperros Me decía a mí Y acá El hocico pinche viejito guango Le decía yo Y lo tenía atrás Imagínate Oye El hombre te cuenta historias De que él con el jabón No sé qué Y que es el que Más comerciales ha tenido Se pasa de verdad Se mentira Yo ni existía Oye Total we Pues llega el vato Y me dice Me dan una bolsita Wea Amarilla Una bolsa amarilla Echa cinco calzones Y cinco calcetas Agarre Y luego me dice Dame tu reloj A la madre Este me va a saltar O qué No pues ya me lo quité Le digo Tenga ahí Sí Anillo Y la cadena No pues tome El teléfono Ah cabrón No Ya vas para adentro ¿Cómo? Nomás le mandé Ey Ya me van a quitar el celular Te damos un chingo Voy para adentro Digo ya Y ni chance que te responda Pues ni esperarte No no Pues si estaba bien pilas ahí Pero cómo No pues ya amor Ya no voy a saber el teléfono Me lo hicieron en una bolsa de cipro Ahí le pusieron pan chureste Y participante fulano Todo adentro Cuando salga se te da Chingue su madre No seas mamón Nos quitaron todo Compa Nomás nos dieron cinco calzones Cinco calzones Oiga pero la ropa No nosotros le vamos a dar Que se ponen Que comen Que todo Chingue su madre Digo ¿Dónde me metí? Pues total compa Llegamos En unas pinches van Viejas por cierto Todo en la selva Ya compa Lejísimos compa Al lado Y hay un río chabón Allá en República Dominicana Sáquenme aquí Sí ya ya Grábenle Oye compa La neta Una experiencia Que ahora lo digo Que creo que todos La tenemos que vivir Una vez en la vida No Pero la neta El chile no gracias Pa' qué tanto sufrir Oye no Yo Cuando Espérame Llegamos Y lo no Pues que nomás Una camisa Una camisa Ponte la camisa Un chor Un pantalón Un pantalón No nada Un pinche pantalón Y todo Te queda hasta grande Bueno apretadito Y luego un pinche sombrillo De esos Diana Jones Pa'l calor Nomás que te lo amarrabas así Y unas botas Pesadisísimas Y con esas compa Un Nomás un traje Y una pasta así Y un cepillo de dientes No teníamos desodorante No teníamos champú No teníamos baño Hacíamos baño En una pinche En una letrina No sé De pozo wey Dormíamos En un catre así wey Los del campamento Bueno y malo Porque eran los que ganaban Si iban pa'l bueno Según bueno Pura madre Nomás tenés cuenta Nos daban Una papa Una papa Y media taza de arroz Pa' seis En un día ¿Cómo? Pa' que comiéramos todos Una papa Y media taza de arroz Pa' un día O sea que la Era competir pa' comer O sea si no No ganabas No comías No Entonces te decían Cómete una tarántula Viva Y pues Tú y yo Así de frente A mí me tocó Con el apio Quijano El de cabá Wey Se comía otras cosas Mi carnal Y decía Ay no Ay no Dice No pero no Pero no se dejaba El cabrón Y compa Un taco de cucaracha Así De los primerititos Compa Así nomás sentía Las antenitas Aquí compa Donde Tú te comiste Un taco de cucaracha Simón ahí Chequelo Ahí está en YouTube Ahí pógale Soy famoso Sácame de aquí No sé Me lo comía Wey Y Pero compa Pues de saber Que no vas a tragar Que no te van a dar De comer Está bien cabrón Compa Está bien cabrón De ahí entendí Compa No y el vato Me dijo El vato me dijo La neta El chido Mis respetos Mis respetos Porque yo sé Lo que ganan ustedes Los gruperos Me dijo Yo sé lo que ganan ustedes Digo no Digo no por mamón Pero lo que me gano Me lo gano en una hora Lo que me están dando Le dije Pero Dijo no Dijo la neta Dijo nadie quiso venir De los gruperos Dice Teníamos a varios Bueno no sabía Teníamos a varios Pero si te hubieran dicho Antes no vas No voy pura madre No ya cuando estábamos ahí Estaba Aileen Mujica Actriz Estaba Apio Quijano El de Cabá Fresísima Estaba Un güey Este Guti Carrera Que es de los Este De Exatlón Un pinche buen mamado Grandote Este Adame Estaba una También Wendolí De la academia De la primera academia Estaba varios Esta Mariana Que era de los de ¿Cómo se llama la novela? De mi primera noche No, 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 no Pues total A ver ¿Cómo se llama esa madre? Soy famoso Chécale Ahí está Soy famoso Sácame de aquí No me vas a conocer No, ya me repuse Bajé 8 kilos Ahí Ya me dan ganas Ya me dan ganas Dime otra vez Porrame la lipo Mira Se me hace que sí Llega Sí, güey A lo mejor sí Bien seguro Sí, sí lo viste Estaba el payaso Ese detrás Ah, pues Ay, mi carnal Oscarín Se me olvidó El de los destrampados Ahí está Ahí te va a salir Es que a mí como que Está fallando el internet Aquí Sí, aquí está Pues así, güey Tarántula Eres el rey De las tarántulas Tú Ese, mero Me tocó Yo fui el único Que comí tarántulas En todo el programa ¿No te parece, güey? Me tocaba No, porque chido Me iba a parecer Parecía de esos locos De ahí De los homeless De esos que están Ahí en Estados Unidos Ay, aquí está Todo quemado Bueno, duré Dos meses, güey Dos meses, güey ¿Cómo aguantaste tanto, güey? Dos meses, güey Dos meses Duré De lo que duraba el programa Nomás me faltaron Dos programas Para la final Y porque me tocó Uno de pinche Pendejada de memoria Que no me acordé Pero Era todo, compa Era brinca Hay uno ahí Que me tocó Que era Bien altísimo Y luego correr Sobre una pinche Yo bien culísimo Para las alturas Y yo nomás No, pues Dije No, tengo que tragar Tengo que tragar Tengo que tragar Y no te comunicabas Con tu familia Nada, compa Oye, ¿cómo están? Al menos que sea algo grande Un accidente Algo te dicen Pero juegan con tu mente Compa O sea Yo llego la segunda Semana, compa Que yo Pura madre Tengo ansiedad Yo, pues yo no O sea La chingada Estaba en la cama, güey Así era Pues imagínate 24 horas del día Nomás grabábamos 4 horas Y las otras 20 horas Sin comida Cuando estás en tu casa Bajas al refri Te la pasas Trae ¿Qué pedimos? Un sushi Te entretienes Una peliculita Nada, güey Nada, güey Nada, nada Te empiezas a quedar En un pinche círculo Así, sí, sí, güey O sea Yo salí, güey No podía agarrar el teléfono, güey Porque me dolió la cabeza Y pendejadas de esas O sea Pues imagínate Dos meses, güey Sin ver gente Es un vergal de tiempo, güey Mucho, güey No, hombre Y se te hace eterno Yo la segunda semana, güey Yo decía Y las patas Me temelaban Y dices ¿Dónde eran mis hijos? Mi esposa Si ya les pasó algo Y nomás pensando Puras pendejadas Pero aguantaste Dos meses Casi dos meses, güey Es que el rey De las tarándolas El rey de las taráptolas Pero esa madre Estuvo cabrón, güey Cabrón Y de hecho Te digo que Porque según a Adame Le hablaron otra vez Para que fuera Y que no se completaron, güey Y todos decíamos ¿Por qué no nos dijeron eso, güey? Mi mujer les dijo Oye, pero si le van a dar de comer Sí, pero en el contrato Decía lo que el productor quiera Ah Entonces ¿Y sabes por qué lo hacen En República Dominicana? ¿Por qué? Porque aquí en México Se meten derechos humanos Derechos humanos ¿Y allá no o qué? No, allá no hay eso O sea, allá no se meten Porque no te pueden tener Sin comer, güey No te pueden tener Bañándote con pinches O decirte No hay agua Se acabó el agua Nos aventaban Todo gede hondo Todo gede hondo, güey Nos aventaban Popó de animal Este Nos metíamos en el lodo Todos nos echaban Todo, güey Te das cuenta Que en una me tocó En una me tocó Me acuerdo clarito, güey Me tocó La que más asco me da Y me acuerdo, güey Me tocó Unos gusanos así, güey Grandotes, güey Hasta se me hizo agua la boca Oye, güey Y sale Ahí véanlo, güey Era ponerlo Pero no pudieras Apachurrarlos con las manos, güey Tenías que Con la boca, güey Y Llenar un shot, güey Con la bilis Del gusano Entonces Me la peló El pinche Oscarín Pero La neta me fue muy bien, güey La verdad me fue muy bien Es competitivo, güey De 30 juegos Gané 27 O sea, perdí muy pocos De hecho, eran los de los favoritos Para la final Pero valí madre Entonces Empiezo a sacar el pinche Ese, güey Y luego Llenarlo Y luego Tomártelo, güey No creas que nomás O sea, es llenarlo Esprimirlo con la boca Y luego tomártelo Y luego abrir la boca Pues de que ya Así de No sé a qué A quién se le ocurre Eso, güey Pero fíjate algo bien cabrón, güey El primer día El primerito día Según que una cena De bienvenida Y que Muy nice Un pinche cazón Y todos Pues de artistas, ¿verdad? Sí, sí, sí Nomás donde le abre así, güey Pero fíjate Vamos a lo mismo, güey La pinche mente Y yo decía Nomás que no me toque Una pinche tarántula Que me toque lo que sea Dije Pero el ver la pinche tarántula Las patas así peludas Dije No me la voy a poder tragar No voy a poder comérmela No me la voy a poder comer Y donde abre el pinche plato así La pinche tarántula así Viéndome para arriba Chingas Y ahora el rey No, espérame Y güey Yo decía ¿Por dónde le empiezo, güey? ¿Por dónde le empiezo, güey? Pero ni cocinada, nada Nada Así, así Fría Todavía había tierra Hijo de su Duré, compa, como tres días Con el sabor a popó Aquí era De que Donde me quise pasar así Porque yo veía el de al lado Que ya Y luego en los carines Tocó el payasito de al lado Le tocaron Un riñón con caca de caballo Y se los comía Y güey Pero imagínate La Mariana se puso bien mala En el estómago, güey Se andaba muriendo ¿No te dio chorro? Sí Cuando me comí los gusanos Como tres días Y luego sin baño, no, güey Ahí nomás Ya le abrías A la red Ya ni ocupan ni limpiarte Nomás te echas aire No, güey Qué as Oye, güey Y se puso mala la muchacha Se puso mala, güey Pero espérame Ese día Dije ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo veía que Terrones y la chingada Le agarré Se metía a los Hijo eso Hombre que la parto por el medio Y vi donde se le sale todo Así Del cuachero Y que la agarro Y que la agarro la mitad Y ahí está la foto Ahí está el video A la meta Así hasta Como las pastillas Cuando no puedes tomártela Hasta acá Y No, cuando me la quise pasar, güey Me pasé poquito Y La aventé, güey No pude No pude, güey Era la primera, güey ¿Cómo le van a poner eso El primer día, güey? Dije Dije ¿Qué nos espera? Imagínate el primer día Dijimos ¿Qué nos espera? Pero fíjate, güey ¿Y qué fue lo más asqueroso? Lo cabrón Yo creo que los gusanos, güey Los gusanos No, y es que el taco de cucaracha Traía como quiera Traía la tortillita de harina O sea No, a ti te encantaba la tortillita de harina Sí, pues a mí me encantaba La odio dice Es pinche huequito con chorizo No, nomás donde la Se escucha donde le aprieta Y sale El Oye Espérame Y ya Y bien cabrón, güey ¿Cómo es el ser humano, güey? Fíjate Ya el último, güey Un ejemplo Nos estaban tragando los mosquitos, güey ¿Y sabes qué nos echábamos? El de Para las cucarachas, güey El veneno para las cucarachas En la desesperación, güey ¿De qué? Yo me echaba, güey Y luego nos daban el pinche jabón este El de polvo Con ese lavábamos la ropa, güey En el río, güey No Ahí, güey Y pues no se le quita el olor, güey En el río, güey Con ese nos lavábamos el pelo Y con ese lavábamos los trastes, güey Con el mismo jabón, güey Ya después Y el fundido Ya después Ganamos Empezamos a ganar Como que ellos iban viendo Estos, güey, ¿qué ocupan? Ah, ocupan Están llorando por un pinche champú Eh Te vas a ir a aventar Y te vas a aventar de allá Y para ganar tu champú Hombre, pues ahí vamos Como locos a aventar ¿Dónde me aviento? ¿Dónde? Sí, ya al último, compa Ya decíamos A mí me decían Ya, ¿qué me? Te vas a tragar eso ¿Dónde me lo como? Vámonos, fierro Porque ya, güey Te vuelves Así, o sea Te haces Ya veíamos las ratas, güey Y ya La pinche mal Sí, es Sí, pinche La arrancada La cual No, o sea, ya Las víboras, güey Hay uno que me tocó Meter las manos, güey Con la víbora Y sacar unas estrellas Porque no crees que nomás Era de así Era hacer cosas Estrellas Sin ver Y luego metí a la mano Y pues sentí a la pinche Tarántula aquí Y en una me tocó Que se me cayó la estrella Y agarré la pinche víbora Y la moví así, güey Como si nada ¿Qué más puede pasar? Sí, pues ya chingue su madre Ya me voy a morir Que me muera O sea Un becerro más Chingue su madre Sí, chingue su Y a lo que iba, güey Que te acostumbras, güey Al último me tocó Otra vez, güey Dos tarántulas, güey Ya casi al final Y me ganó la otra morra Porque la morra Le tocó un No sé qué Riñón también De Ah, no De pene de caballo No sé qué Sí, 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 sí No, pues imagínate Le comía y pinche ¿Cuándo se lo acababa? Oye Pero ¿Dónde tendrá La mente el productor ese? Pero está cabrón, güey Cochambrosa, güey Cochambrosa Oye Oye, pues para imaginarse Hoy van a comer gusano Sí, eh Tomá hacerlo usted A la verdad Sí Hágalos usted, culero No, eh Los vatos Pero la neta, güey La producción, güey Los que hacen la producción Son unos turcos Es donde hacen Hexatlón, Survivor Ahí mismo se hace todo Pero los vatos, güey Oh, está de más Sí, güey Los vatos, güey La verdad, sí O sea, es mucho, güey Es de más O sea, te digo que Ya cuando al final Ya cuando menos Vivo y ya me había comido Una entera, güey Ya iba por la segunda Tarántula, güey O sea, lo que Al principio no pude ni Ya lo último era de La partí por la mitad Y luego tenía un pinche vaso De agua ahí Y nomás Hacer gárgara Y el que sigue Vámonos Y el que sigue Y el otro pedazo Vámonos Aquí te quedó una Sí, sí Ah, sí Porque te decían eso Sobró una pata Y esa nadie se la va a comer Y así, güey Así, güey Lo normalizaste todo, pues Te normalizas, güey Y te haces O sea Ya no te Te da No, güey Decían los productores Decían, eh, güey Es la primera vez Es la primera vez Dice, qué pedo Con los mexicanos Dice, ya no sabemos Qué ponerles El vato se le acabó, güey O sea, obviamente Pero, ¿sabes qué? O sea La final, güey ¿Sabes cómo fue la final? ¿Cómo? Por votación Ah, qué bebé O sea, ganó Adame Alfredo Adame El pinche viejito Huango dormido Ganó el güey Pero ¿Por qué, güey? El vato dijo Oye, güey, pues ¿Qué les pongo, güey? Ya le dicen Avientate de allá De la pinche torre Y avientate de cabeza Y date tres maromas Porque, pues, si no Y luego, güey, bien gacho, güey Hay gente que nos decían Eh, se ganaron seis chocolates Al chile, güey Al chile Le dábamos una mordida, güey Y lo metíamos Así lo guardábamos, güey Así al lado del buro Así, güey Oye, te tocaron tres cacahuates Tres cacahuates Y lo, eh, puto Ese está más grande Ese está más grande Que el mío, culero Sí, sí, güey O sea Ahora entiendo, güey Porque hay gente que mata, güey Por comer O sea, yo ahí Yo decía Ahora, ¿qué hago, güey? Te valen padre Y por eso juegan contigo Porque te traicionas Porque esto Porque el otro ¿Sí me explico? Sí Refiriéndote tú Al bajo mundo A veces que la gente roba Y eso por comida Güey, porque a veces dicen La hambre es cabrona La hambre es cabrona, güey O sea, dices Yo decía A mí me decía ¿Qué tengo que hacer, güey? Yo duré siete días, carnal Comiendo puro arroz y papa, güey Porque perdíamos Y perdíamos Y perdíamos Y perdíamos Y luego los otros datos Así era Pues estaba el campamento Nomás te debía un pinche río Los otros güeyes Comiendo hot dogs, así era Y luego Que se ganaban un pastel Y pobre de ellos Oye Una vez hicimos eso ¿De qué? Pues ganábamos Y pues Según nosotros solidarios Cuando recién llegamos Pues veníamos todavía comiditos Y compartíamos No, hombre Al final Ni nos volteábamos a ver Sin ganas de sumar Porque ellos no compartían tampoco Cierra la cortina Sí, sí No, no Que ellos coman Y la neta, compa Un ejemplo Te acostumbras a que Estábamos dormidos Y Los aponones así, güey Así al lado tuyo Y luego Las ratas, güey Hijo de su pinche madre Pero la neta Pero sí literal De ahí, ahora sí No, y sales Según yo dije No, ya Voy a valorar La comida Dame un pinche salmón Bien hecho No, o sea Pero sí te valoras Muchas cosas Nos agarró una tormenta, güey Un huracán que iba para Miami Se dio para República Dominicana Bueno, llegaba el agua a las rodillas, güey Con lo más jodido Se quedó ahí Eh, güey Y los vatos, no creas Los vatos adentro, güey Estaban adentro de una Que son tanto a las peles Y todo el pedo, güey Y los vatos ríes y ríes, güey Ay Y no creas que te decían Eh, vénganse No, y corrimos, güey Para el baño, güey Era el único lugar Donde había techo Y de verdad, güey Qué cosa tan desesperante, güey El no tener Mojar ¿Frío o no? No, güey Deja tú lo frío, güey Estar mojándote empapado, güey No tenía dónde ir, güey O sea, le digo Yo le decía Después de Recapacitas Y dices Güey, la gente que no tiene Esto más es un programa, güey La gente que en realidad No tiene un techo, güey Sí, güey O sea Una cobija Un suéter Sí, güey O sea, nosotros era O sea, cualquier cosa Pues es un programa, güey Sí, va a pasar Sí, exacto, güey Sabes que saliendo Tienes a tu familia Tienes tu casa, güey Frito, comes con madre Pero esto, güey La gente Y yo eso pensaba Cuando estaba así, güey Uff Echaba yendo eso, güey Con el agua hasta aquí, güey Y dices Mira nomás ¿Qué ando haciendo aquí? No, ma No te nota bien irreal Te lo juro, yo decía ¿Qué estoy haciendo aquí, güey? ¿En qué momento? Yo pensé que esos programas eran Nosotros pensamos que nomás Terminaban de grabar Y te daban una Una cobija Una cobija así No Ey, nosotros Ey, nosotros pensamos lo mismo Cuando llegamos Ahí me dijeron Ey, pues tú eres del norte, güey Tú préndete la lumbre Ay, bien braza ¿Dónde está? Yo lo prendo ahorita Con una piedra y la chingada Hombre, ya el último hombre Véanle a los de producción Vengan y préndan ustedes A la chingada O sea Porque ya Te enfadas, güey Pero al principio No, hombre Yo prendí hasta 3, 4 veces La lumbre en el día Emocionado Buenísimo ¿Qué vamos a hacer? Y como era bambú, güey No era leña Pues el bambú se De volada Apenas estaba haciendo comedia Tenías que estar trayendo Entonces yo le prendía Y el apio quijano Ahí me Le metí al güey Y ahí va, ahí va Y el otro cocinaba Y en chinga Y a lo que voy, carnal Que es algo que Nomás nosotros Nos lo entendemos Porque nosotros lo vivimos ¿Lo volverías a vivir, güey? Qué buena pregunta Eso me preguntaban Los 3, güey Es que Sabes que Ya cuando lo vives, güey No sé Porque sí sufrí mucho, güey Fíjate que esta madre Fue lo que menos me importó, güey El celular Viene terminando valiendo Te vale madre, güey A mí sí me pesó mucho Mi familia, güey Si yo hubiera estado soltero Ahí estuviera todavía La verdad Échame la pinche taranta Y pues qué Estoy ganando billetes Y acá, y acá Y ganando Y haciéndome famoso Ahí déjame Sí Por eso ganó el pinche Adame Porque nadie lo quiere Ahí estaba el pinche vigío Ahí nomás Tomás ahí Esperando a ver que No sé Yo chingue de reza Porque Porque la verdad Mi papá vio ese programa Le voy a preguntar Mi papá lo vio Chingue No, deja tú, güey Y salí Ya cuando salí Chingue de raza Llegué a la carnicería Óigame a un vistecito Con tarántulas Chingas a tu madre Llegaba, te lo juro Oiga, una tarántula Pero la verdad Sí Estuvo chingón La experiencia Contestando la pregunta Este, no Vayan a verlo De verdad De verdad Y de hecho Muchos decíamos Si nos hubieran dicho Que íbamos a vivir esto Y nos dijeron Yo es que si les decíamos No iban a aceptar Sí, no O sea, no iban a No iban a venir Claro que no íbamos a ir Obviamente no O sea, no íbamos a ir De decir Deja tú, güey Yo cancelé fechas Y todo, güey Tenía fechas Y le dijimos Oh, cancela Me regresa el depósito Y había un bravo Hombre, hijita Y tú Me dijeron ¿Qué día es hoy? Porque no tenemos hora, güey Ve el reloj, güey Con el sol Hasta en eso Te enseñaste Sí, oye El sol está así Hasta luego Te hace me olvidar La chingada Pero en ese Ah, mira El sol está así ¿Qué horas son? Adame, ¿qué horas son? Eh, ché Yo mentiroso, cabrón Un día le dijimos Eh, dile, a ver Invéntate algo, güey Dile Y dice el apio Pregúntale si se ha peleado Con un tigre Hoy dijo Ah, no, sí Dijo Un día dijo Estábamos de cacería No sé dónde Te lo juro Y brincó Pero ya cuando iba cayendo Dice Y cuando me agarro con él ¿Tú crees? Hombre Y a todo Pero, ¿a poco sí, Adame? No, y te la platica No, y que esto Y que Lo agarré Dijo, pero al final Era un gato montés De tigre Acabó con un gato montés El güey Pero no Pero no le ganas una Dije Que era un empate, güey No, está cabrón Ay, no Qué curaba el señor Ese, la neta Y las patadas Un día en la mañana Me levanté, ¿verdad? Eh, encígame las patadas De karateka Está bueno Tenía haciendo patadas Oye, un vergal de risa A mí ¿Qué vale? ¿Qué vale? Un vergal de risa Cuando se peleó en la calle Que una plebita Le picó el fundillo Ah, no Y dijo Lo otra vez Que le pusieron una putida ¿También no viste Que lo traían Como en la calle? Ah, esa putiza No, fue una que le pican el fundillo Y la otra fue una que le pegan en la calle Y le abrieron todo aquí, güey Y le quebraron aquí También es que No, 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 no Eh, traía todo quebrado Y le digo Le puse una putiza en el video Y le digo Ah, dame Le marco ¿Qué pasó, mi charro? Y la chingada Y me lo cotarró con él Ya me tienes mi chaleco Dice Cuando vaya para Tzingani Que la chingada Dice Digo ¿Qué pasó? No, le puse una putiza Dice Con la cara ¿Cuál putiza? Mira, he visto los puños Cómo se los dejé sangrados Ah, pero Está muy bueno este podcast Está bueno Hay que aventarnos Luego nos aventamos otro Hijo de la chingada Oye, me dice en la mañana Oye, carna Dando malón, güey Y me dijiste Pues dije No, pues me va a tocar Entrevistarte a mí A ti Te dije No, yo estoy bien entretenido Y dice Dice Si hablas Si hablas Ah, eso te voy a preguntar Así te ha tocado Así que no hablan Sí, güey Sí, 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 sí Pero la mayoría son camaradas ¿No? Los que invitas O sea Sí, me tocó un invitado Que yo no cuadré la entrevista Me lo consiguieron O sea Había un chavalo que aquí Que se dedicaba a Oye, mira Te hablábamos de fulana parte Ah, claro, claro Uno que ¿Cómo se le llama? Eso, güey Que hace el Tiene una palabra Publishing Tiene una palabra esa madre Y yo no sabía Y de cuenta que Llego yo aquí a la oficina Y me dice Ey, oye La fulana ahora grabas con fulano Ere, ¿y quién es ese fulano? Le dije No, el que hizo esta canción Ah, ya, ya Ya sé quién Nacimo Entonces El que cuadró la entrevista Que la medió, pues Ajá Le dijo a él Que era una entrevista Le dijo Ah, no Es que te va a entrevistar Se la vendió como entrevista No como podcast Entonces llegó aquí el chavalo Y él esperó a que yo le preguntara Que te dejaras ir Que yo trajera ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? Como una entrevista como tal, pues Yo también esperaba eso Pero la verdad No, gracias No, gracias Y no hablaba Y no hablabas ¿Cómo? No, y que no hablaba el vato Ah Sí hablaba Pero De este Ahorita te voy a decir Quién fue Pero Contestaba nomás Lo que yo le preguntaba Porque él venía con esa idea Pues No lo juzgo Pues O sea, él nomás venía ¿Cómo te llamas? Fulano ¿Cuál es tu comida favorita? Fulana Oye, pero Esto No, es que pues yo Pensé que venía Que tú ya traías las preguntas Preparadas Pues Ahí Y desde entonces ya no Que nadie encuadre las entrevistas Porque Si es que te digo Pues tiene que ver como O sea, como tú y yo ¿De qué? Nos seguimos Ey viejo, ¿cuándo viene? Y la chingada Simón, ¿cuándo le caigo? Ta, ta, ta Y a veces yo prefiero Hasta que sea así Que no sea que nomás De que Ah, te sigo Para que vengas No A veces prefiero Hasta que pase un ratito Y ya te la cotorrea Nos contestamos dos, tres historias Y ya pasa Y ya está más libre Es que hay mejor conexión ¿Y quién fue? No me dejes a mitad Porque Ay, se me atoró Déjale tomo No, pues ahí ponle Le, le, le Le me asunciaron la boca también ¿A poco? Sí, sí, sí Fíjate, el morro Yo lo conocí en los premios De la radio Y el vato No, no, no Es que Pero que te interrumpa Yo creo que el morro Más bien Como es nuevo Porque es relativamente Nuevo en el medio En entrevistas Tú sabes que No nomás es de Benito Y a mí también Al principio no O sea, no hablas Es como que nomás Ah, eso Sí, mariscos Sí, sí Y pues estás Sí, pues Como que estás nervioso Nomás estás pensando En como que nomás voy a contestar Lo que me pregunte Para no cagarla Ajá No, y yo la neta Lo sigo en redes y todo Y se ve que Es chido Pero yo creo que El error Fue Quien la cuadró Porque si yo le hubiera cuadrado Yo le hubiera explicado bien Sí, como a mí Y a lo mejor Y el vato me dice Esa es que Me siento inseguro Ah, bueno Nos esperamos un poquito ¿Me explico? Claro Entonces yo siento que Fue el error De quien cuadró la entrevista El del medio Oye, es que sale una cosa Tras otra A ver, pues una Dos preguntas más Dice Alexi Dice ¿Con quién se quedó Con la buena o la mala? Con la una Una en el día Y la otra en la noche Pero la misma Pero la misma Fíjate que Con la tierra sagrada Grabé una canción Después de eso Que se llama De cualquier modo Es más o menos Como la buena y la mala También para que la van a escuchar ahí Una en el día Dice La de siempre No puede faltar ¿Qué opina de José Torres? Ah, el viejón No puede faltar La pregunta, ¿verdad? Siempre todo el mundo pregunta El José Torres Paisano de mis mujeres, ¿eh? De Pachingán, Michoacán El Bali La neta Yo tuve el gusto De conocerlo Yo noto nada que decir El viejo Fina persona Me cayó muy bien Fíjate que Fíjate que Yo siempre Lo he visto ahí Lo he analizado al vato Que pues sale ahí La chingada en las redes Y este Y le he dicho El vato No, te ha leído ¿Verdad? Dijo que él está como el otro O sea Y qué chingón Porque él ya la halló Sinceramente Es como él dice Dice Pues A mí me vale madre Yo estoy generando Así es Y él sabe Cada quien elige No sé si dijo En tu podcast El que escuché Que dijo el vato Que le dijiste Eh Y si eres tú así Y dijo Que dijo No, no A veces también Payaseo Sí, sí, sí Algo así dijo ¿Verdad? Sí, sí O sea El vato sabe que Ey, vale Y ey Que cuites Y esto Se la avienta Pero sabe El vato sabe vender El vato sabe El vato sabe Y le dice al vato Que trae ahí con él Eh, grábame, grábame Mira, voy a hacer esto No, trae una muchacha En la mochililla que trae La tía Kari Creo que se llama la muchacha Trae una mochililla así Carga ¿Has de cuenta como las caricaturas? ¿Has visto? ¿Cuál? El otro día le dijeron A ver, ¿y qué carga José Torres En la mochililla esa? Trae una mochililla así Que parece de mi morrío Así está Le mete cosas Trae Ah, eso sí Trae pacas de dólares El viejo Porque eso Trae billete Trae billete Trae billete Y mira el camionetón ¿Qué trae? No, pues si No, pues La casa AMG Biturbo No, no Trae con qué No, y es que a veces Compa, te voy a decir algo A veces la gente juzga La gente no sabe El billete que genera Las redes sociales No, pues no Tú eras aquí Así es Claro No, pero Te iba a decir A veces la gente juzga Pero tampoco no sabemos El pasado de él Por lo que careció Por lo que deseó A lo mejor era algo El dato ese, compa Yo no sé Pero me han platicado De lo que dice la gente Porque a mí no me consta Pero nosotros Ahí tenemos una casa Ahí vivimos un tiempo Y dicen que él tocaba Ahí en un restaurante Ahí en En Apatzingán De De abajo Pues, o sea Sí, sí, sí El vato Le ha perreado Y Oye, tengo una pregunta ¿Yo lo entrevistaste aquí O fuiste para allá? Allá Allí en Rancho Humilde Allí en Paramount Porque el otro día le preguntaron Que si tenía papel Le dijo Prefiero no contestar Digo Ah, está bien No platique que se fue Mojada el güey Para allá Oye, pero el vato No, la verdad La ha sabido hacer Contestando la pregunta El vato Mis respetos Y a ver cuando nos toca Conocerlo por allá Es buena banda La neta Muy buena persona Ahí se va Ahí nos vamos a entender Porque tengo varios camaradas Que hablan así como él Ah, pues Bueno Ahorita dijiste Si yo pudiera darles un consejo A las nuevas generaciones Músicos Bueno, pues este es el espacio Con eso cerramos Esa es tu cámara Algo que les quieras decir A las nuevas generaciones No caral Pues yo creo que Como te lo dije ahorita Yo creo que Este Mucha gente Y otra hora Y otra hora No manches Güey Qué pedo Oye No, yo creo Este Que Este pedo da vueltas Y te lo digo Ya lo viví A mí nadie me lo platica No es como que No es como que yo te voy a decir Ah Nunca No, no creo que se escuche mamón Pero como Ah, nunca he tenido un éxito Nunca he sabido lo que es ganar un premio Nunca he sabido lo que es tener una canción En primer lugar Ya probaste las mieles Ya sé lo que es estar en primer lugar Ya supe Gracias a Dios Y gracias a la gente Me ha dado la fortuna De poder estar en unos premios tan importantes De poder ganar un premio De poder Este Estar Estar Eh De vivir lo que es Que canten una canción tuya Todo eso Pero eso no es O sea, eso se va viejo Eso se va Créame que eso se va Y yo creo que lo que se queda es El ser buena persona El que yo puedo toparme A quien sea viejo Así como usted Y usted puede preguntar por mí Cuando se les ha ofrecido A quien sea viejo Y decir Eh viejo Que esto Jálese Oye que esto Yo no tengo cola que me pisen En el medio que digan Ah ese güey se portó mamón Yo siempre trato de jalar Así Sean Y me ha pasado mucho viejo Te lo juro Muchas veces De grupos compa Que digo No voy a mencionar Nombres que en su momento Estuvieron fuertes Que ahorita ya ni Al caso Que yo estaba tocando En un evento Y llegaban Eh O misma mi esposa Estaba tocando Un día me tocó Eh Quien es esa camioneta Quítala 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 Y llegaron Y llegaron Y llegaron haciendo Un desmadre Venía Eran de guitarras No tienes que decir Porque a mi me hiciste decir Espérame Venía un grupo de guitarras Ahorita te voy a decir Pues ya que chingados Y venía uno En cada camioneta compa Ay a ver Suburban Oh mi quequita Le dije No me voy a quitar Mi señora está cantando Dije No me voy a quitar No pero que viene Dije A mi me vale madre Quien sea Le dije A mi me vale madre Quien sea No pues que Háganle como quieran Tienen que respetar A la artista Que está cantando Si me explico No es el del Ah el carro Del que llegó de colado Si me explico Y así como ellos viejo Muchas Y también una vez Me tocó a mi O sea Siempre Eh no que esto Que Ey aquí O sea No porque el que esté tocando A mi me ha tocado mucho Es que a mi me abren viejo Vamos a tal Oye que el grupo de antes Que se quieren echar Unas dos tres retas más Dale Oye que esto Que ocupan Oye que si te ve la tambora Que para no mover todo Dale O sea yo Yo soy viejo Yo lo he aprendido de verdad Yo tengo una muy bonita Amistad con Julián Cabrona De que se ha quedado en mi casa Ahí donde se ha ido a su rancho Muy bonita amistad De un cabrón que yo admiro mucho Porque aparte de ser mi amigo Es Es Lo admiro Este Entonces Yo le he aprendido a él O sea El vato Dices Ahí si Tiene con que el vato creerse Si me explico Y el vato como es O sea el vato Eh esto Allá en Morelia viejo Fuimos Yo canté antes de él Y el vato Viejo Que ocupa No que el ingeniero Ey cabrones Esto y lo otro Muevan lo que cupe Oye que la tambora Ahí está Oye que esto Cuando he llegado con otros vatos Eh No no Ni les muevas wey Ni les toques Porque Si me explico Pero esos vatos Y este vato Porque sabe compa Le pueden subir Al sonido Dos mil veces más que Julián Pero cuando le va a llegar uno El sabe lo que trae O sea Si me explico El sabe lo que trae Entonces yo lo que le digo A la gente A los nuevos talentos A los que les pego Una rola No Esto no es así Si me explico Esto no es así Es de Al contrario Aprovechen Hagan billete Ahorren Porque la música Yo antes así pensaba Y yo decía No yo Dije no yo La música Esto va a ser Y yo sé Yo soy bien consciente Compa mi edad Que a lo mejor El día de mañana Puede que ya no iba de la música En dos años En tres años Cuatro años Puede ser que esto ya no me de Pero gracias a Dios Lo que he hecho Lo he invertido He hecho acá He hecho acá Pa pa Lo he sabido Y no he gastado lo pendejo Porque ya me pasó Cuando estuve con la tierra zarada Al principio si Al principio lo hice Para la inmadurez Pero esto que he hecho En siete años De solista Con mi familia Con esto Con lo otro Porque la neta Compa uno de soltero Te vale bien Te vale madre No tienes propósitos En la vida Al Chile Más que coger Y pistearte Y pistear la peda Compa Pregúntales a mi Me decían El rey del party En Mazatlán El rey del party El rey del party Llegaba Estaba Giovanni del Recodo Fulano Fulano Eh ¿Cuánto es? Yo les pagaba Páganle la botella Te lo juro Y el día que estuve de perro Son camaradas Giovanni lo veo y todo Pero lo que voy a decir Que el día que anduve de perro Ellos no me deben nada a mí Pero los que yo ayudé En su momento Así pasa Pues quien te manda A ser acomodido No pues yo Y sigo siendo igual Pero ya menos Ya más consciente No no La verdad que si me lo gasto Me lo gasto con mi familia Y con mi hermano Mis amigos O sea Somos un círculo muy pequeño Nosotros Son personas que tú crees Que realmente Sí No compa A mí me dice Oye güey Tú por qué vas Y te gastas Tanta feria en un viaje En 15 días Porque lo disfruto Con mi esposa Porque comí tarántulas No hombre compa Pero a huevo Tengo que valga la pena Compa No después de ahí Me fui a las pinches Islas malditas ¿A dónde nos fuimos? De ahí nos fuimos Ah me decía Espérame Antes de irme a eso Dije Quiero ir a África Pregúntame ¿Quieres ir a África? No hombre Ese día que Me dije No quiero saber Nada de selva ahorita Nada El otro día fui a Tulum Compa Ah si vi Y empecé Le dije Y luego nos llevaron Una pinche caminete Esas de esas De robaniños Dije Hombre Me acordé compa Me acordé Te lo juro Le estoy diciendo Mira nomás Porque es lo mismo Pero así es compa Toda la gente Muchas gracias viejo Gracias por la entrevista Gracias viejo De verdad Nos la pasamos Bien a toda madre Y luego lo vamos a invitar Vamos a hacer un podcast Nosotros De parejas Ahí lo vamos a invitar Si estaría chingón Ahí para que Ahí para que se acuerde ¿Le gustan las gorras? Como no Bueno Nuestros amigos De Shooter Squad Y del podcast Acá entre nobles Tiene el presente este Una gorrita Shooter Squad Shooter Squad Color azul Está bella Está buena Está buena La habían prestado Para toda la entrevista Próximamente ya Aquí vamos a sacar La marca de nosotros Del podcast Estaba grande el muerto Estaba veo cabezones Wey Estaba veo cabezones Mira que bonitos ojos Tiene Este bato No Este bato Espérame Todos los días Todo el día Me ha traído Híjese Todo el podcast ¿A poco son azules? ¿Son azules? Ese es un dilema Que tenemos ¿Azules o verdes? ¿Qué color son? En tu familia No hay verdes Son azules Azules Mi papá los tiene azules Digo que son azules Mi cuya Y mi hermano también Pinche vato Deforme Pinche vato Dicen que es una deformidad Dícenlo Envidioso Un defecto Es un defecto Es un pinche defecto Pinche vato No ven bien Meh Uno ocupa ver muy bien Es lo que se hace La neta se hace paro La neta Los ojos Oye gracias a ¿Cómo se llaman? Shooter Squad Shooter Squad MX Muchísimas gracias Muchas gracias viejo La neta Muchísimas gracias Por darte el tiempo De venir Aquí tienes tu casa Este No olviden suscribirse Dale like Compartir Shootense toda la entrevista Se los Yo sé que se Está bien chingón la neta Va a haber un chingo Un chingo ¿La subes a YouTube también? A YouTube y a Spotify Sí Bueno Saludos para todos Síganlo a mi compa La neta Muchas gracias viejo Redes sociales Redes sociales En todas Como arroba Pancho Uresti Oficial Arroba Pancho Uresti Oficial TikTok Todo el pedo ahí Uber Eats Todo el pedo ahí Estamos a la orden Gracias viejo Ánimo Muchísimas gracias Y arrieros somos En el camino andamos Ánimo Y si mi podcast Fuera un libro Hoy termina un capítulo más Y esta fue una plática Acá entre nos Ánimo Con el ojo